Ahora sí, ahora sí tenemos a Siria aquí. Mari, vamos a ir allí. Vale, a ver a quién tenemos. Tenemos al chico este. Tenemos algo ahí que no sé lo que es. Esta mujer, el vendedor. Y este hombre de aquí. Bueno, vamos a empezar a hablar lo típico. Cuando llegas a un sitio nuevo hay que hablar con todo el mundo y mirarlo todo. Muy bueno. Vale, vamos a preguntar. ¿Es este puesto tuyo? Oh, sí, señor. Aunque puesto no le hace justicia, al mejor, de esta bulliciosa metrópolis. ¿Esta es una bulliciosa metrópolis? Bueno, no de por sí, no. Vale. ¿Cuánto cuestan esos libros de ahí, en la estantería? ¿Tiene libras sirias? Creo que debo tener un par de libras irlandesas. Entonces, son demasiado caros para ustedes, señor. Hablas muy bien inglés. Gracias, señor. Aprendí por las cintas que mi tío me conseguía. Ah, un curso de idiomas. No, señor. Gips and Guster. Gusi fin norte. Und agata. Wat ho. ¿Te dice algo la palabra templario? ¿Templario? Templario. Templario. Sí, claro. ¿Te dice algo? Sí, una serie de libros espléndidos de Mr. Leslie Charteris. Sobre el granuja de Mr. Simon Templar. Estupendo. Ha sido de gran ayuda, Anejo. ¿Algo más? El programa de televisión El Santo con Mr. Roger Moore, el de la ceja extraña. Y un monigote con un halo. Vale. El crío este se ha salido del tiesto y ha entendido lo que no es. Por cierto, tenía que haber dicho que bien habla español. ¿Por qué no está hablando inglés? No sé por qué han hecho eso. ¿La han traducido tan literal del inglés? Sí que lo único que Templar significa para ti es Roger Moore. Solo lo veía por el monigote con el halo. Se movía mejor. Entonces, no me equivoco si digo que la palabra templario no te dice mucho. Bueno, supongo que es esa orden de caballeros que la Inquisición eliminó en 1312. Eso es. ¿Qué más sabes? ¿Cuánta información crees que cabe en una tarjeta de Trivial Pursuit? ¿En una qué? De la edición medieval. Lo tuvimos en el puesto hace un par de años. Pregúnteme qué es un cancerbero. Venga, me sé todas esas cosas. No importa. Vale, olvídate de los templarios por un rato. ¿Qué sabes de los caballeros? ¿Como los cruzados? Vinieron al este en una misión loca y sin sentido. Sacrificaron miles de vidas, incluyendo las suyas, por orgullo. Lo que no entiendo es cómo alguien los puede encontrar románticos. Vale, no creo... Bueno, vamos a decirle la fotografía a ver si lo reconoce. ¿Has visto a este hombre antes? Me alegro de decir que no, señor. ¡Ojos fríos! Vale, no ha estado aquí. Ah, y le voy a dar... Bueno, si no ha estado aquí... Reconocerá la cerilla. ¿Qué piensas de esto? Bueno, más allá de lo obvio, muy poco. Aunque el dibujo me resulta familiar. Vale, va a ser de algún lugar de aquí. En la caja de cerilla. Bueno, no creo que haya que... Que hacer nada más aquí. A no ser que intente darle la mano. Chupa esos cinco, conejo. Eh, prefiero no hacerlo, señor. Nadie pica. Hasta ahora nadie ha picado. Hasta luego, conejo. Adiosito, señor. Vale, a ver qué es esto. Ah, es un... Un timbre. No he venido hasta aquí para buscar curiosidades. Vale, el gato... Como no le veía el sentido a ir hasta allí para que me arañara, me quedé donde estaba. Vale. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, con este turista que está aquí. Hola, me preguntaba si podría ayudarme. Pues claro que sí, hijo. Siempre tengo tiempo para un camarada americano. Me llamo Henderson. Duan Henderson. Encantado de conocerle, señor Henderson. Pero bueno, no estoy en la oficina. Llámame Duan. Ah, vale. Duan. Me llamo George Stobart. Vale. Eh... ¿Por qué le está preguntando por esto? ¿Esto qué es? Claro, es que no tiene ningún sentido preguntarle a alguien al azar. Eso. No tiene ningún sentido. ¿Crees que los toros tienen alguna importancia por aquí? ¿Te importa si te hago una pregunta rara? No, pero a lo mejor no te la contesto. ¿Sabes algo de los templarios? ¿Los caballeros templarios? Sí. No, nada de nada. Oye, ¿sabías que eran una orden de caballeros? Lo que sé y lo que digo son dos cosas diferentes, muchacho. No he aguantado todo lo que llevo en este negocio si no supiera eso. ¿En este negocio? Sí, las tarjetas de felicitación. Ah, por favor. ¿Significa algo para ti la imagen de un caballero con una bola de cristal? Pues no. ¿Para qué querría un caballero un pedazo de cristal? No lo sé. Ese es el problema. ¿Qué te pasa, chico? No es una bola de cristal. Se me unieron todas las piezas en la cabeza. Lo que los conspiradores dijeron que habían perdido. La extraña perspectiva del manuscrito. Es... Una lente. Una lente. ¿Qué es lo que habrá que poner en la estatua que vimos antes en... del caballero español que había dentro de... Ay, se me ha ido. ¿Has hablado con... Está en París. Es el joven en el puesto de trastos, ¿no? Sí, le hemos conocido. Es un chico listo. Habla cuatro idiomas y nunca ha ido al colegio. Llegará lejos. Aunque estaba todo el rato intentando vendernos basura. No vas a encontrar muchas cosas por aquí que merezcan la pena. Yo lo sé. Y tú lo sabes. Pero intenta decírselo a Pearl. Está convencida de que hay antigüedades en esos puestos de allí. Vale. Está en la iglesia. Seguramente habrá que ponerle algo en la... en... en el caballero español que está en la iglesia. Juan, estás muy lejos de casa. Lo mismo podría decir de ti, George. ¿Yo? Ah, solo estoy de visita. Nada más. ¿Sin una cámara? Qué descuidado. Venir hasta aquí y no hacer fotos. George, ¿te importa si te hago una foto? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, me podías haber avisado. No te importa, ¿verdad, George? Por favor, mis paisanos estarán muy interesados. Duan, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿No te lo he dicho? Ah, llevo una empresa de tarjetas de felicitación. Sí, estamos en Cleveland, Ohio. Pearl, escribe los poemas para las tarjetas. Deberías pedirla que te recitara alguno. ¿Dónde está tu mujer, Duan? Esa que está ahí al fondo. ¿O está por ahí buscando chollos? ¿Cuánto tiempo lleváis casados, Duan? Uf, creo que debemos llevar 30 años. Vale, vamos a hacer lo mismo. Enseñarle a ver si ha visto a este. ¿Has visto antes a este hombre? A lo mejor. ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí por ahí. Ya. Yo siempre voy cogiendo fotos de gente que no conozco de nada y luego voy preguntando por ahí. Ah, maldita sea. Mira, tengo otra foto de un completo desconocido. A lo mejor debería empezar a ir preguntando por ahí. Vale, y a ver las cerillas. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Nada. Nada de nada. Choca a esos cinco, Duan. ¿Por qué? Solo estaba siendo amistoso. Vamos a ser amigos sin tocarnos las manos, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo aquí. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. Hola, me preguntaba si me podrías ayudar. Hombre, hola, guapo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, me llamo George. Yo solo... Bueno, es un verdadero placer conocerte, George. Yo... Me llamo señora Henderson, pero me puedes llamar Pearl. Vale, Pearl. Yo... Qué agradable es ver a una cara americana agradable tan lejos de casa. ¿Pearl? Sí, cariño. Me preguntaba si podrías ayudarme. Por supuesto, tesoro. A ver, los Templarios. ¿Has oído hablar alguna vez de un grupo de caballeros que se llamaban los Templarios? Me resulta familiar. ¡Ah! Ya me acuerdo. Duan tenía un libro. El santo no sé qué y el santo no sé cuántos. No me acuerdo muy bien. Leí un poco del libro. ¿Y? A mí me pareció un poco tonto. He estado hablando con tu marido, Duan. ¿Eh? Sí, me ha contado que él dirige una empresa de tarjetas de felicitación y que tú eres la que escribe los poemas para las tarjetas. Oh, sí. Me considero la artista de la familia. Dime, George. ¿Te gustaría oír uno de mis poemas? Bueno, ¿por qué no? Venga. Vale, cielo. Allá voy. En estos momentos, nuestro más sentido pésame. Cuando tu corazón está partido. Me gusta lo de partido. Tiene clase, ¿verdad? Ahora sabemos la pena que se siente cuando a tu schnauzer una serpiente le ha mordido. Ah, todavía me emociona. ¿Qué piensas, George? Es muy específico, ¿no? ¿Tú crees? Vendemos muchos de estos, querido. Bueno, cuéntame un poco de ti, Pearl. ¿De mí? Ah, el interés de un caballero es siempre tan halagador. Bueno, mi marido y yo llevamos una empresa de tarjetas de felicitación en un sitio muy pequeño y bonito que se llama Akron y que está en Ohio. ¿Akron? ¿Bonito? ¿Pequeño? Dijiste que vuestra compañía está en Akron. Y Duan dijo que está en Cleveland, sin duda. Bueno, sí, es lo que dijo. Duan estaba en los marines, en Vietnam, ¿lo sabías? Le dieron la baja médica. El caso es que se confunde. Nos marchamos de Cleveland hace cinco años. Ah, lo siento. Yo no quería... También está un poco paranoico. Se cree que es un espía o algo así. Lo siento mucho, Pearl. No te preocupes, George. Lo llevamos bien. ¿Has hablado con el chico del puesto de curiosidades? Ah, tú también le conoces. Se llama Nejo, ¿sabes? Oh, es tan rico que me lo podría comer... El complejo de J-Boss, sí. Es verdad. Me encantaría llevarme a llevármelo a Ohio. A lo mejor no te lo agradecía. Estoy buscando una antigüedad, ¿sabes? Algo que impresione a los chicos cuando vuelva. El pobre hizo lo que pudo, pero... Todavía no hemos encontrado nada. Vale, a ver... ¿Sabes algo sobre los tejidos medievales? Yo coso un poco, pero... ¡Madre mía! Está bien, lo he intentado. Le está preguntando cosas del manuscrito a gente al azar. O sea, a ella le ha preguntado sobre la parte de tejer. Y sin embargo, al marido le ha preguntado lo del caballero. Y le ha preguntado qué más... Ah, sí, lo de la mujer que se estaba viendo en un espejo. No tiene mucho sentido ir preguntando a gente al azar. Cosas... Bueno, es raro esto. A ver, a ver si reconoce a este. ¿Has visto antes a este hombre? No. ¿Es amigo tuyo? No, la verdad es que no. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? ¿Eres filuminista? ¿No tienen apretones de manos secretos? ¡Oh, George! ¡Me estás tomando el pelo! Me hubiera gustado mucho darle una buena canción de Shake and Shock. No lo va a hacer. Vale, eh... Me tengo que ir, Pearl. Ha sido un placer, George. Llámanos. Vale, por ahora no hemos sacado absolutamente nada de todo lo que hemos hablado con la gente. ¿Cómo podía sobrevivir este tipo vendiendo piezas inútiles de máquinas viejas en medio de la nada? El puesto ambulante vendía piezas de maquinaria antigua. Nada, vamos a seguir. El mercader estaba vendiendo fruta. Decidí que a lo mejor luego comía algo. ¿Estos son kebabs o qué? El aire estaba en calma y el olor se quedaba ahí, como lo hacen los malos olores. Hola, ¿cuál es su nombre, señor? Hola, hola. Comprar pinchos moruno. Ah, son pinchos moruno. Eso es bueno. Ah, menos mal que no hay que hablarle nada. ¿Qué piensa de esto? Comprar pinchos moruno. No se ha tomado. Señor, me gustaría saber su opinión sobre esto. La, voy a comprar pinchos moruno. Vale, lo único que le interesa son los pinchos moruno. Vamos a darle la mano. Señor, me gustaría saber su opinión sobre esto. La, voy a comprar pinchos moruno. Nada, vamos a pasar de esto. Bueno, adiós. Que tenga un buen día. Mucho bueno. A ver, ¿por aquí podemos ir? Podemos ir por aquí. Murjuba. Hola, señor. ¿Qué significa esto para ti? Sí, sí. Alfombra, es verdad. Otro igual. Este con las alfombras. ¿Qué representan para ti estas cerillas? Ah, dámelo, dámelo. A la mud. Ajá. Es el primero que reconoce... Sí, aprendí que en diez palabras sí. Anda. Mira tú. Mis mejores saludos, mi más afortunado y posible amigo. ¿Eh? ¿Le conozco, señor? No, no y otra vez no. Pero amigo mío, no ver usted nuestra buena fortuna en este encuentro. ¿Cómo de sincero quiere que sea? Usted ser viajero, ¿sí? Hombre, usted debe ser el mejor detective del mundo. No, tengo entendido que ser Sherlock Holmes, el de frente ancha y zapatillas de lana. Yo, por el contrario, ser el taxista más lujoso del mundo. Ya veo por dónde van los tiros. Ser taxista y guía de lujo por excelencia, ¿sí? Tenía que oír esto. ¿Dónde desear ir? Simplemente decir nombre a su obediente ciervo y volaremos allá tan rápido como Águila. Ah, bueno, realmente no quiero irme de Mariv, aunque estoy seguro que si quisiera, usted sería el primero en saberlo. Es bueno. Usted sabe dónde querer ir, usted venga a ver Ultar. Gracias. Hasta luego, Ultar. Yo desear un agradable día lleno de brillantes experiencias y felicidad, amigo mío. Vale, o sea que si queremos salir de aquí, ya sabemos a quién tenemos que llamar. Vamos a guardar. Por fin. Mira que le he enseñado la caja de cerillas a todo el mundo. Y es la primera vez que sirve para algo. Hola, ¿qué club más bonito que tiene? Me preguntaba si podría ayudarme. ¿Qué? Bueno, perdón. Lo siento, pero no entiendo. No sorprender, bueno. El pedir perdón, ¿por qué no hablar español? Ah, pero no digo nada. El no tener lengua. ¿Sin lengua? ¿Qué pasó? Una apuesta. Y perdió. Ganó. Debería ver al otro. Ahora sí dicen lo de hablar español. Antes dijo el chico y dice que bien hablas inglés. No había sentido la necesidad de escupir desde que tenía 12 años. Vale. Y aquí también lo mismo, supongo. Aunque hubiera querido escupir, tenía la boca demasiado seca. Diablos, la puerta está cerrada. Ah, perdone. ¿Decía algo? Es decir, usted no entrar en aseo, leer el letrero, amigo. ¿Amigo? Algo perderse en la traducción. Leer el letrero, a ver. Al mirar casi bizco a la nota, descubrí que no entendía ninguna palabra. Venga, ya no miras que aquí, después de tanto rollo, aquí no vamos a hacer nada. Alabado ser alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. Ah, mira. Este tiene que saber algo. Desde luego, este lugar es muy difícil de encontrar. Oh, sí, ser muy selectivo. Los socios no ser más de... Amable señor. ¿Qué población diría usted que haber? Uf, no sé, ¿dos mil? Entonces diría que los socios no ser más de dos mil. ¿Qué piensas de ese chico del mercado, Nejo? ¿Nejo? Ja, el chico de Ayub, creerse más que nadie. Yo hablo inglés espléndido y el reír, el decir, ultra torpe, tú partir infinitivos. Yo decir, yo partir tu cabeza y no te vas. Muy gracioso, sí. Graciosísimo. Deberías estar en la tele. ¿Qué sabes del vendedor de pinchos morunos? Un hombre muy triste. Ultar decir, ánimo amigo mío, quizás no pase nunca. Y el decir, cállate Ultar. Qué desagradecido. No, no, harto tiene cara como perro pulgoso. O lo que sea eso. Has conocido a la pareja americana. ¿Los ha conocido Ultar? ¿Los ha conocido Ultar? Sí, Ultar los ha conocido. ¿Y? Son poco generosos. Ultar ofrecer enseñarles las maravillas del campo. Ellos decir, ¿hay algo antiguo? Ultar decir, sí, claro, la naturaleza será antigua. Ellos decir, no, algo antiguo hecho por el hombre. Y Ultar decir, ¿haber visto el taxi? Correa del ventilador más vieja que Ozymandias. Pero ellos irse. ¿Y esto qué es? ¿Me puedes decir qué significa... Al letrero. Decir, puerta estar cerrada hasta escobilla vuelve. Firmado la dirección. ¿Ah? ¿Qué significa? Jefe comprar una preciosa escobilla de váter. Dejarla junto al lavabo durante diez minutos. Volver y la habían robido. Robado. No dar tiempo de desenvolver. Él muy enfadado. Cierra con llave aseos y decir, nadie usar precioso y antiguo aseo hasta devolver escobilla. Nosotros decir, ¿qué hacer nosotros hasta entonces, eh? El decir, cruzar piernas y usar fuerza de poder superior. ¿Y es eso lo que habéis estado haciendo? No. Ultar usar cubo. ¿Sabes algo sobre los templarios? Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir? Gran banda de jacks de los sesenta. Ah, no. Eso no es realmente... ¿Quién decía? Si va, you, wop. Vale, a ver, eh, sí, le voy a dar este. ¿Has visto a este hombre antes? Oh, mucho seguro. Precisamente estar aquí ayer. Ajá. Por fin alguien lo reconoce. Está cerca. Sí, él estar preguntando mucho, como usted. ¿Qué preguntaba? Preguntar por un americano llamado Stobby. ¿Estobart? Sí, Stobart. ¿Le conoces? El asesino sabía mi nombre. ¿Qué más preguntó? Preguntar por un alemán llamado Klobner. Klobner. Intenté recordar el nombre del hombre que la cábala había perdido en Siria. ¿Era su nombre Klausner? Sí, eso es lo que ultra decir. Klausner. Decir al hombre en foto que Klausner quería ir a Bull's Head. Espera un momento. ¿Que quería ir a dónde? Bull's Head. Colina grande, a diez millas de la ciudad, o quizá sesenta. ¿Cuándo fue eso? Oh, a lo mejor, hace una semana. A ver, ¿qué es la colina? ¿Qué puedes decir sobre la colina Bull's Head? Ser magnífica, preciosas vistas, merecer pena visitar, sí, por supuestísimo. ¿Cómo llegó hasta allí? No, déjame adivinar. Usted necesitar un guía de lujo para llevar en taxi con aire acondicionado. Pobre de mí, ¿dónde podrá encontrar tal guía? Ultra ser guía de más lujo para casi todos los viajes, en la dirección que vayan. Vaya suerte la mía. ¿Desear utilizar mi agradable y lujoso servicio? Espera, todavía... Bueno, supongo que podré volver después, pero quiero mirar un poco... No, creo que voy a dar una vuelta por el pueblo un rato más. Justo. Como deseo, señor. Estar tranquilo porque Ultar está listo para llevarle a Bull's Head tan rápido como el rayo, sí. Vale. Hasta luego, Ultar. Que la buena fortuna le guíe, señor. Voy a darme una vuelta... ...que creo que hay zonas que no he visto todavía, de aquí. Bueno, este está... Estos eran los pinchos morunos. El puesto tenía pinchos morunos colgando del toldo. Como herramienta de marketing, le faltaba algo. ¿Y por aquí? Pensé que ir al campo era una buena forma de perderse. Vale, pues va a ser la única cosa que me queda es irme con el taxista. No puedes caminar. Venga, camina. Se queda atascado. Y por aquí... No. Nada. Pues mira, lo único que me queda es ir a la colina. Creía que podía salir por aquí a alguna otra zona de la ciudad, pero no. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa... Sí, sí, vale. Bueno, ahora no llevo dinero conmigo. Ni americano ni otro. Oh, qué malo. Ah, vale. Las maravillas de Bullsgit tendrán que esperar yo temer. Bueno, ahora no llevo dinero... Ya, va a decir lo mismo. Pues me hace falta dinero. No llevo dinero. Hasta luego, Ultar. Que la buena fortuna le guíe, señor. No tenía mucho sentido entablar... Cuando yo... Sí, sí, sí. ¿Cómo conseguir dinero? Quizá los... La única... Sí, es verdad. Es que este tío... Este es la leche. Se va por ahí. Fue a... A Escocia. A Escocia era a Irlanda. Fue a Irlanda y no se llevó dinero. Viene aquí, aún más lejos, y tampoco se lleva dinero. A lo mejor los... Los americanos, esto... Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? Dame dinero. ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bullshead? Creo que no. ¿Dónde está? No lo sé. La estoy intentando encontrar. Bullshead, ¿eh? Que no se me olvide. Suena pintoresco. ¿Has conocido a Ultar? Ah, mucho lujo. Taxi con aire acondicionado, señor. Sí, y el taxista. Nos intentó, Timar. Llevarnos a la caza del gamusino en medio de la nada. Vale, vamos a tener que convencerlos a estos de ir a la colina y que nos lleven con ellos. Y que paguen ellos, claro. Porque si no... Vale. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ellos, George. La mujer. Hola otra vez, Pearl. Hola, George. Estoy encantada de verte otra vez. ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bullshead? No, no he oído nada. ¿Está cerca? No estoy seguro. Suena terriblemente romántico. La colina Bullshead. ¿Has conocido al taxista? A Ultar. ¡Dios, sí! ¡Qué hombre más grande! ¡Muy musculoso! Pero no te has montado. Pero, George. Eres un... ¡Ah! ¿Querías decir que se me he montado en el taxi? ¡Sí! ¡No! A Duan no le interesaba. Así que no lo hicimos. ¡Ay! ¿Cómo puedo convencerlo? Me tengo que ir, Pearl. Ha sido un placer, George. Llámanos. A ver, voy a volver a hablar con este. Porque él es el que decidió no ir. Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? Nada. No hay nada. Vale. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. Vale, hablemos otra vez. Aquí. A ver si este me dice algo. Hola, Nejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? ¿Es tu padre el que se esconde en la parte de atrás del puesto? Sí que lo es. Un tipo formidable. Se llama Ayub. No suena como si le respetaras mucho. ¿No? No solo le respeto, sino que me cae muy bien. A pesar de sus fanfarronerías, nos llevamos muy bien. ¿Quién es el tipo que vende los pinchos morunos? Oh, es harto. Un tío borde, señor. No parece muy contento. Nunca está contento. Un día sí y otro no. Tiene cara de malas pulgas. O lo que sea eso. ¿Habla inglés? No, de manera lógica, no. ¿Qué sabes de esa pareja? Ah, son americanos. ¿Nada más? El hombre es un poco extraño y la mujer... Es curioso, pero me da la impresión de que es mucho más inteligente de lo que aparenta. Antes conocí a un tipo interesante. Un taxista. Ah, ha tenido que ser Ultar. Un hombre un tanto bárbaro. Ah, no es tan malo. ¿Sabe cómo habla ese inglés comercial del lejano oriente? También habla así el árabe. No es un gato muy amistoso el que tienes aquí, Nejo. No, señor. Es un gato muy antipático. ¿Por qué lo tienes? Oh, no es mío. Simplemente descansa donde le apetece. Y hoy le apetece descansar aquí. Como diría Kipling, es un gato que anda solo. Una fiera independiente. Y huele. Vale. Hasta luego, Nejo. Adiosito, señor. No se me ocurre nada. Si le doy la bola al gato... No. A ver, el gato cambia de posición y luego vuelve. A ver. Tampoco. Y el padre sale, pero no me deja hacer nada. Perle está con las hormonas revueltas, ¿sí? Yo creo que es culpa del marido. Ay, no se me ocurre nada. Tengo el maquillaje. Si le doy a esto cuando el gato está ahí, ¿el padre se enfadará? No. Al padre le da igual. ¿Dónde está el gato? No. Nada. Lo típico en los juegos, en la aventura gráfica. Si te atascas, repásalo todo y míralo todo. Realmente me di cuenta de la horripilante verdad. El tipo estaba engrasando los pinchos morunos con la escobilla del váter. Anda, mira dónde está la escobilla del váter. Qué asco. No sé si la tenemos que recuperar para dárselo al bar de arriba. A ver. Claro, pero no puedo hacer nada. ¿Le dice algo esto? No, no. Tú comprar pincho moruno. Señor, me gustaría saber su opinión sobre esto. La. Tú comprar pincho moruno. Nada. ¿Qué piensa de esto, señor? Tú comprar pincho moruno. Tú comprar pincho moruno. Mucho bueno. ¿Qué piensa de esto, señor? Tú comprar pincho moruno. Tú comprar pincho moruno. Mucho bueno. No sé si le podría robar la escobilla. Tú comprar pincho moruno. Vale, vale. Sí. Bueno, adiós. Mucho bueno. La escobilla. No, no se marca. El aire estaba en calma. No se marca, así que no se lo puedo robar cuando esté distraído ni nada de eso. Hola otra vez, Pearl. Hola, George. Estoy encantada de verte otra vez. ¿Has comido algo del puesto de pinchos morunos? Dios, no. Con su digestión. Menos mal. Eh, no sé. Es que no tiene sentido. ¿Qué piensa de este barrio manchado de maquillaje de teatro? Ah, es de teatro. Pensé que era de alguien con gusto sorteras con el maquillaje. No, no, no. Ha sido un placer, George. Llámanos. Voy a ir arriba al... ...al bar que está arriba. A ver si dice algo de la escobilla. Porque ya sé dónde está. Y con este puedo hablar. Hola, señor. Bonitas alfombras. ¿Qué significa esto para ti? Sí, sí. Alfombras, ¿verdad? Vale, está igual que... Este, nada. Vale, a ver si... Si sale algo de la escobilla. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. No. Bueno, ahora no llevo... No. Dame la mano, Ultar. Me recuerda de algo que pasara hace un mes o quizás seis. Hombre venir y decir a Ultar, dame la mano, Ultar. Pero hombre, tener cosa eléctrica en mano. Cuánto reírnos. Y entonces yo romper sus brazos. No creí que electrocutar al enorme sirio fuera una buena idea. ¿Qué piensas de este yeso? No hay mucho ahí. No es suficiente para hacer elegante gnomo de jardín, por ejemplo. ¿Y un gnomo para un jardín muy, muy pequeño? Ultar creer que no. ¿Qué significa para ti este pañuelo manchado de maquillaje? Nada. ¿Por qué? ¿Qué significar para usted este pañuelo manchado de maquillaje? Esta es una llave para levantar tapas de alcantarillas. Usted llevar cosas raras con usted, señor. Pues ese es el objeto más útil de todo el juego. Esa no es una buena idea. ¿Qué piensas de esta pelota? Ser muy espléndida, señor. Hasta luego, Ultar. Que la buena fortuna le guíe, señor. Vale, este nada, ¿no? No tiene mucho sentido entablar una conversación profunda. Cuando yo no podía hablar árabe y él no podía hablar. Punto. Pues nada, aquí no. No se me ocurre nada. A no ser que me haya faltado algo por visitar. Pero creo que aquí no puede salir. El puesto vendía frutas que... Sí, este. Este. Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? Siempre están hablando de esto, ¿por qué? ¿Has tenido algún trato con el vendedor de pinchos morunos? Para nada. Pearl ha sufrido ya un ataque de la venganza de Moctezuma. Mira, tengo yeso blanco. Sí, yo tengo una foto dándole la mano a George Bush. Claro, que eso fue en el 76. ¿Qué piensas de este pañuelo manchado de maquillaje? ¿Has estado saliendo con actores? ¿Qué piensas de esto? Una llave para alcantarillas. ¿Y? Oye, ¿cómo es que la ha reconocido? Oye, ¿cómo es que la llevas? Muy bueno. Vamos a dejar el tema, ¿vale? Vale, no le he enseñado a nadie lo de Merlin. No sé si eso será importante. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? ¿Te suena el nombre de Merlin? Me temo que no, mi viejo amigo. Vale. ¿Qué piensas de esto, eh? Oh, señor, qué juguete más espléndido. Uno de estos días, cuando sea rico, voy a reunir una colección de fama mundial de bolas de colores brillantes. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. La gente vendrá de todos los rincones del mundo para ver mi... ¿Sí? Colección. Los Rockefellers y los Gettys pueden guardarse su multitud de lo que ellos llaman objetos artísticos. Pero dígame, ¿qué tiene de bueno un Picasso si no puedes hacerlo rebotar en una pared? Puede que tengas razón. Este yeso me fue muy útil en Irlanda. ¿De verdad? Su pozo de historias de viajante nunca deja de sorprenderme. ¿Qué piensas de esto? Mmm, un pañuelo de papel de doble capa y tamaño grande. Manchado de maquillaje blanco tortita, número 7 de Bestamer, aparentemente. Mira, esto te va a sonar un poco extraño, pero necesito la escobilla. Ajá, aquí, va a ser esto. ¿La escobilla con la que engrasa los pinchos morunos? Sí. Déjeme que le encuentre postales sucias en vez de eso. Nejo, esto es serio. Arto robó esa escobilla que está usando de un amigo y quiero recuperarla. Vale, ahí está la clave. A lo mejor me puedo ayudar, viejo amigo. Quizás, a lo mejor... ¿Quizás qué? ¿A lo mejor qué? No me gustaría parecer un mercenario, señor, pero soy un mercader y los mercaderes hacen negocios. ¿Mercader? No estamos en el corte inglés. Bueno, si se va a poner desagradable. No, tiene razón. ¿Qué quieres? Me parece recordar que tiene algo que podría aliviar mi aburrimiento. Un globo de deleite. Una esfera rubicunda de... Vale, la pelota. ...decir la bola, ¿no? Una minúscula forma esférica, apenas como mi mano, que sin embargo promete horas de diversión. Si te refieres a la bola, ¿por qué no lo dices y en paz? ¿Me puede devolver la bola, señor? ¿Devolver? Si no estuviera... Aquí la tienes. Gracias, señor. La gente dice cosas malas de los americanos, pero para mí usted está bien. ¿Qué gente? ¿Qué cosas malas? Ahora, eso no importa. Acuérdese de la escobilla. Vale. ¿Sí? La escobilla. Lo único que tiene que hacer con harto es ser educado. Le alegra el día. Hace que todo vuelva a merecer la pena. ¿Cómo voy a ser educado con ese tipo si no hablo ni una palabra de sirio? Árabe. Eso es lo que quería decir. Solo tiene que memorizar esta frase. Y la calcab. ¿Y la calcab? Casi. Ahora vaya harto y dígale estas palabras que son miel para su delicado oído. Todo lo que haga por usted será poco. ¿De verdad? De verdad. Vale, vamos a probar. Hasta luego, Onejo. Adiosito, señor. Hola otra vez, señor. Hola. ¿Pinchamoruno? Mmm, sí. Mmm, ¿y la calcab? Asqueroso. Malo. Malo. Te mato. Guau, tranquilito. A saber lo que le ha dicho. Es para que os quiero. Ya no tiene la escobilla. Se la ha robado... Ya verás, se la ha robado. No tiene la escobilla. Su escobilla, señor. No me puedo creer que me has puesto en la lista de asesinatos de un vendedor de pinchos morunos solo por una escobilla de váter. Señor, el fin justifica los medios. Sí, pero ya me he dado cuenta de que no eras tú el que se jugaba el cuello. También sirven aquellos que esperan, señor. Vale, déjalo. Vale, la escobilla... Adiosito, señor. Vamos a devolverle la escobilla. Primero voy a guardar. Y a devolverle la escobilla a ver lo que pasa. Bueno, a este. Tenga su escobilla, señor. No fue fácil recuperarla. Vale, me da la llave del baño. El gerente me cogió la escobilla. Me dio las llaves del aseo como recompensa y se marchó con paso fuerte. ¿Por qué ha hecho eso? El gerente dice, va, mira cómo está todo esto. Necesita limpieza mucha con detergente antes de mí volver loco. ¿Ha dicho él eso? Las señas con los brazos decir mucho, ¿sabe? Oh, sí, muchísimo. Bueno, a ver lo que hay dentro del baño. Eh... A ver, ¿qué tenemos? Un espejo... Una toalla, ¿no? No había bebido nada desde la mañana, así que no necesitaba utilizarlo. Era el trozo corto de cadena que había cogido de los servicios del Club Alamut. Vale, pues esto me deja igual que antes. Tengo una cadena, ¿vale? Pero... Pero no tengo ni idea de lo que hacer ahora. A ver, voy a hablar con este otra vez. A ver si dice algo. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. ¿Qué significa Ilak al-Kab? ¿Quién enseñara a usted eso? Nejo me dijo que se lo dijera a Arto. Y Arto venir por usted con gran cuchillo. Sí, ¿cómo lo sabías? Yo conocer Arto. Usted decir él en árabe malo que sus pinchos morunos hechos de carne para perros. Hola. ¿Usted que utilizaba carne para perros? No es extraño que se volviera loco. No, Ultar no quiere decir carne para perros. Ultar decir carne de perros. Oh. Hasta luego, Ultar. Que la forma de fortuna le guíe, señor. A ver si ha cambiado algo abajo. Porque en este juego hay que revisitar los sitios a ver si cambian las cosas. Todo esto está igual. No creo que le va a volver a hablar con él. Vale, esto ha cambiado. Ah, ya no puedo hablar con él. Ahí estamos. El gato. Y si muevo al gato... A ver. Y ahora... Llamo... A ver si golpea al gato la... La pelota. Ahí está. Eso es. ¿Esto para qué me sirve? La estatuilla estaba que daba pena después de la caída. Mellada y con dos brazos rotos. Vale, podemos hacerlo pasar por una estatua antigua por alguna razón. Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Qué piensas de esto? Parece el tipo de cosa que podría intentar hacer. Pero no es lo suficientemente viejo. No es lo suficientemente viejo. Vale, bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. Si utilizo, por ejemplo, el maquillaje... El maquillaje había hecho milagros. Ahora parecía mármol antiguo en vez de yeso barato. Vale, ¿y ahora? Si se lo enseño... No puedo usarlo. Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Qué piensas de esto? Dios mío, parece antiguo. Ahora sí. Tuve que revolver toda la ciudad. Chico, tienes más suerte que nosotros. Parece romano. No lo sé. Lo que dirían en casa. ¿Cuánto quieres, George? Ah, no podría. Es el descubrimiento de mi vida. Quiero decir... 50 pavos. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Sí, véndeselo. Vale, ya tenemos el dinero para el taxi. Gracias por el dinero, Duan. Me viene muy bien. Soy yo el que te tengo que dar las gracias por encontrar esta estatuilla romana. Vale, tenemos el dinero para el taxi. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. Para ir a la colina de Bullshed. Pues al final no había... Yo creía que había que... Que convencer a los americanos para que fueran a la colina, pero no. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. Sobre la colina Bullshed. Estar impaciente por ver este espléndido lugar. Bueno, quizás. Una estupenda ganga. Solo 50 de sus pavos americanos. 50, ¿eh? Bueno, qué remedios. Vale, tú ganas. Aquí está el dinero. Ah, qué espléndido. Como usted decir, el precio es correcto. Señor, ir rápido. ¿Dónde tienes el taxi exactamente? El único vehículo que he visto por aquí es un viejo camión del ejército. ¿Sí? Oh, vale. Iré en un minuto. No me pareció correcto irme con las llaves del servicio, así que las dejé en el bar. Hola otra vez, Ultar. Cliente más espléndido y aventurero. Vámonos. ¿Ese es tu taxi? Oh, sí. Mucho, sin duda. Mucho más espléndido taxi en todo Mariv. A mí me parece un camión del ejército. Va, americanos con taxis, con cuadros blancos y negros y Jad Hears. Haber perdido la noción de cómo debería ser taxi de verdad. Por lo que veo, alrededor de cuatro toneladas. Eso. Dar en el clavo. Vale ya. Vámonos. Lamentablemente no, mucho estimado viajero. Hay pequeño problemilla. Vámonos. Del ventilador decidí romperse. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué poder hacer? Tengo que esperar a un viaje al taller para recambio. ¿Cuánto va a tardar eso? Un día. Quizás seis. No puedo esperar tanto. Tenemos que ponernos en marcha. ¿Pero cómo, mi amigo? Pensaré algo. Vale, para eso es la cadena. ¿Qué te dice esta cadena de váter? ¿Recuperar escobilla para poder robar cadena? Usted es ser tipejo extraño, señor, ¿sí? No, no sirve la cadena para usarlo como correa. Que le siga la buena fortuna, señor. No sirve, a ver. No. Hola otra vez. Me va a decir lo mismo. Siguiente más espléndido y aventurero. ¿Qué te dice esta cadena de váter? ¿Recuperar escobilla para poder robar cadena? Usted es ser tipejo extraño, señor, ¿sí? Vale, pues... Eso no es, entonces. Hola, Duan. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Qué te dice esta cadena de váter? Me dice que en algún sitio alguien no puede tirar de la cadena. Obvio. Vale. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. Hola otra vez, Pearl. Hola, George. Estoy encantada de verte otra vez. ¿Sabes lo que significa y la calcaba? Suena romántico. Pues sí que está salida la mujer esta. ¿Qué piensas de esta cadena de váter? Mira qué de raro, George. ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Merlin? ¿Merlin? No, Merlin. Merlin. Con una O en medio. ¿Mulín? No lo has oído, ¿verdad? No, querido. No conozco a ningún Mulins. Me tengo que ir, Pearl. Ha sido un placer, George. Llámanos. Vale, vamos a ver. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? ¿Qué te dice esta cadena de váter? ¿Se está construyendo un cuarto de baño en cómodos plazos? Nada. Mira esto. Una llave de las que usan los trabajadores de las alcantarillas de París. Cayu, cayáis, señor. Recordaré este día para la posteridad. Mis nietos estarán fascinados. Hasta luego, Anejo. Adiosito, señor. No he venido hasta aquí para buscar curiosidades. Vale, este no sirve para nada, ¿no? No. El aire estaba en calma y el olor se quedaba ahí, como lo hacen los malos olores. Hola otra vez, señor. ¡Asqueroso! ¡Vale! ¡Me voy! Vale, este ya no quiere saber nada. El vendedor de alfombras tenía una impresionante colección. Si hubiera tenido tiempo y dinero, me habría comprado un par de ellas. ¿Qué? 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 Vale, todavía puedo llevarme las llaves. Eso significa que puedo volver a entrar para algo. Vale, será aquí donde me tengo que llevar para sustituir la correa ¿será sustituirlo por esto? ¿Por la toalla? ¿Tampoco? Era un toallero automático. ¿Romper el espejo para cortar la toalla? No. Tampoco. El espejo estaba tan limpio como todo allí. No. Ah, no se me ocurre nada. No hay nada que pueda hacer, ¿no? No hay nada que no haya visto ya. ¿Y echar esto dentro del agua? No, tampoco. ¿Qué más? Bueno, es lo típico. Usarlo todo con todo. A ver, vamos a empezar por aquí. Aunque no tenga sentido. Esto tampoco. Es que esto no tiene sentido. No. Esto ya lo usé. Anda, mira. Ah, las mismas llaves que abren la puerta abren el toallero. Bueno. Y el toallero es lo que hay que usar como correa. No me pareció correcto irme con las llaves del servicio. Así que las dejé en el bar. Vale, la toalla como sustituto de la correa de ventilación del coche. Venga. Supongo. Más vale. Hola otra vez, Zultar. Cliente más espléndido y aventurero. ¿Te sirve para algo esto? Amigo mío, verdad es que sí. Zultar me cogió la toalla, la cortó a lo largo y me devolvió la mitad. Con su mitad hizo la clase de reparación de correas de ventilador que normalmente se hace con unas medias. Ahora, si a todos los extremos. Útil, muy útil. Las medias puede que funcionen bien en un Bentley, pero en el camión la toalla áspera iba de maravilla. Vamos, amigo. ¿Querer ver Bullshit? ¿Sí? Vamos allá. Unas horas después está lejos entonces. Y alguien los está vigilando. Supongo que será el asesino. Vale, estamos en medio de la nada. Había dañado el árbol lo suficiente por un día. Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Punto de anclaje. A ver, si uso la rama con la cadena... Quizás no. No. Tampoco. Quizás no. Ahí no. Eso no lo he usado. Tampoco. Quizás no. Quizás no. Venga ya, no debería ser tan difícil. Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Y no me puedo ir a ningún sitio. O sea que... A ver. A ver si hay un scroll aquí. No. No, no. Es de esta zona. No hay más. No hay más. No hay más. Quizás no. Con gran destreza atré el final de la toalla al palo con un nudo marinero de libro de texto. Vale, y ahora... Esto... Aquí. Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Bueno, eso parecía bastante seguro y no tenía elección. No había previsto hacer montañismo cuando llegué a Siria. Vale, más seguro es la cadena me parece a mí. Pero bueno. Si él decide usar una toalla partida por la mitad allá él. Vale, tenemos aquí un agujero y nada más. Y aquí hay una puerta. No me seducía la idea de poner la mano ahí. Pero... ¡Eh! ¡Qué diablos! Solo podía salir mutilado. Ninguna hoja me había cortado la mano por la muñeca y ningún escorpión me había picado de lo cual estaba agradecido. Pero... Ahí había algo. Una argolla de metal tan ancha como mi mano. No. Y la cadena tampoco. Pero vamos... Debería tirar, ¿no? Agarré fuertemente la... Ah, mira tú. Había que darle dos veces. ¡Dios mío! Ya podía haber tirado antes. ¡Ahí va! Indiana Jones, sí. Exactamente lo que estaba pensando. Indiana Jones. A ver. Se habían bebido el contenido de la... ¡Uy! El cambio de... de voz. ...de haber muerto de sed deshidratado. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Puede que los láticos para toros sean útiles para explorar ruinas antiguas. Pero no sirven para nada cuando estás atrapado en una cueva. Era evidente que a Klausner le gustaba verse como un Indiana Jones moderno. examiné el cuerpo. Ningún teléfono portátil. ¡Oh, qué cambio! Ni menús de cinco platos. Uno pensaría que los conspiradores internacionales serían mejor equipados. Vale, a ver... Ya había examinado a Klausner. No había nada en su cuerpo. No podía pensar qué hacer con la estatua aparte de asustar niños con ella. No me podía llevar la inscripción conmigo. Todo lo que podía hacer era mirarla e intentar memorizarla. In occidenta cita estinora mundi. Ok, eso tenía que valer. Nada más. Vale, es que es raro que no se haya llevado el látigo ni nada. Ni la botella. La botella la tiene ahí. A ver. No podía hacer eso. No podía... No podía hacer eso. Nada. Basta de látigos. Están todos vistos. No. No. No se va a llevar el látigo. Vale, tenemos aquí esto. No. Tampoco. Bueno, voy a examinar la puerta a ver si dice algo. No pude evitar notar huellas de sangre difuminadas en la roca como si alguien hubiera intentado buscar la salida. Uy. No podía pensar qué hacer con la estatua aparte de asustar niños con ella. Vale, pues no puedo hacer nada excepto la estatua. Bueno, esto ya he dicho que no se lo puede llevar y es solo examinar nada más. Bueno, a no ser que pueda hacer algo. A ver. Pero yo creo que tiene que ser esta estatua. In occidenta Sita es inora mundi. Ok. No. No puedo hacer nada. Así que tiene que ser esta estatua. ¿Qué? Porque no me deja llevarme el látigo. La botella estaba vacía. Vale. No podía hacer eso. No podía. No podía. No podía. Ah. No podía. Nada. No podía. No podía. Lo lógico sería que se llevara los... recogiera todos los objetos. Pero si no los recoges será que no se puede hacer nada. Que está solo ahí de adorno. Vale. A ver. O algo me falta por examinar. No podía. O es algo de aquí. Una cabeza de piedra con tres caras barbudas. Era una imagen extraña, aunque poderosa, impregnada de antigüedad y misterios antiguos. No. Quizás no. A ver si me falta algo por mirar por aquí. No. Algo con la puerta. Examiné la puerta cuidadosamente. Arriba y abajo. Busqué manivelas o argollas de las que tirar. Paneles y botones donde pulsar como en las películas. Y no encontré nada. Es que no. No sé lo que hacer. Falta algo por mirar por aquí. Ah, espera, espera. Eso no lo había mirado. Hay cosas más divertidas que buscar un cadáver. Pero como mis expectativas de vida no eran grandes, pensé que debía intentar cualquier reto que encontrara en mi camino. Abrí con cuidado la chaqueta. Ey, ¿qué es esto? He encontrado una clase de lentes. La lente. Vale. 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 No había nada más en la punta. Dios mío. Si entra, nos quedaremos los dos atrapados. Ah, vale. No entres. Es una trampa. Quédese donde está. Ah, usted. Hola, señor Stobart. Nos encontramos en los lugares más extraños. Por favor, no haga ningún movimiento. No tengo deseos de mutilarle. ¿Dijo mutilar? Sí. Como usted dice, los muertos no hablan. Y yo quiero saber todo lo que tiene que decirme. ¿Y si no quiero hablar? Entonces no tendré más remedio que matarle. Pero tranquilícese. Soy un excelente tirador. Usted no sufriría. Eso está bien. Créame que estoy tranquilo. Está muy oscuro aquí. Creo que deberíamos proseguir con nuestro negocio afuera. ¿Por qué debería prestarme a ser un blanco fácil? Si le disparo, señor Stobart, le alcanzaré. Incluso aquí dentro. Desgraciadamente, mi puntería sufriría. Notaría la diferencia entre herirle en la pierna o en la ingle. Hace calor aquí. No haga ningún movimiento, señor Stobart. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal si nos hacemos amigos y guarda la pistola? Klausner, ¿sabe dónde está? A ver, ¿qué le digo? ¿Sí? ¿Decirle la verdad o mentirle? Es que no da igual porque tenemos... Tenemos ya el... el cristal. Sí, él está muerto. A la vuelta de la cueva. ¿Quiere mirar? Me fiaré de su palabra. ¿Cómo murió? Por lo que parece de hambre o deshidratación. ¿Quedó él atrapado en la trampa que me decía? Es lo más que sospeché. Los templarios no se distinguían por desvelar sus secretos así como así. ¿Llevaba encima algo de importancia? Eh, no. Le voy a decir que no. A ver... No, nada. ¿Por qué es este lugar tan importante? Si no fue un artefacto ¿qué escondieron aquí los templarios? Eh... Ahí no sé qué decirle. Quizá diciéndole la verdad que es... Lo del mapa... Bueno, en la pared había algo en latín. ¿Latín? ¿Lo recuerdas, señor Stobart? ¿Qué decía? In occidenta, cita est y noramundi. Ah, las palabras del César. Sí, tiene sentido. Bueno, más o menos sé lo que significa. Al oeste, en los confines del mundo. Pero, ¿de qué trata todo esto? Indica dónde yace la espada de Baphomet. Señor Stobart, estoy seguro que usted es lo que parece. Un amateur dotado. Gracias, creo que sí. Pero no puedo tolerar más su intromisión. Hay más en juego de lo que imagina. Entonces, ¿qué va a hacer? Siento que debamos terminar así y ahora. Usted elige si prefiere morir como un hombre o como un perro. Me da elegir y todo. Eh... No sé. A ver, usted manda. Me tomará la medicina. Es un hombre de honor, señor Stobart. Una rara especie. Me gustaría estrechar... Ah, ahora. Este tío va a picar. Este tío va a picar ahora. Por fin alguien pica. Vale, y volvemos a Francia ya. Estamos en París. El techo del camión de Yultar paró mi caída. Gracias al cielo. Lo peor de la experiencia fue la conducción de Yultar. ¿Y qué pasa con la lente? ¿Está entera todavía? Ah, sí. Bueno, me alegro de verte de nuevo, George. De verdad, debo decir que Siria me habría gustado mucho más si tú hubieras estado allí. No te habría servido de mucha ayuda. De todas formas, lo hiciste muy bien tú solo. Vale, eh, con la lente... Tengo que volver a la investigación. Vamos a ir a la iglesia. Aquí. Y este sigue limpiando la copa. Lleva días enteros limpiando la copa. Vamos a hablar... El sacerdote estaba ocupado con el cali. Y decidí mirar otra vez por la iglesia. Vale, eh, la lente va aquí. Esto sí lo he visto ya. La lente encajaba en el extremo del pergamino como un guante. Perdisciplinan meam lux videvis. ¡Hey! ¿Esto qué es otro? No. Para mover las lentes mueve el cursor sobre la etiqueta numerada y cuando aparezca la mano haz clic y mantén pulsado el botón para deslizar a la derecha o izquierda. Josh confirmará la imagen cuando las lentes estén correctamente colocadas. Es un puzzle, ¿no? Ah, vale, vale. No, no es tan puzzle. No es tan puzzle. No, 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 no es tan puzzle. Un caballero templario ardiendo en la hoguera. Debajo aparecía una fecha en números romanos. Un caballero templario quemándose en la hoguera y una fecha. Déjame ver... M-C-C-C-X-I-V. Eso es... ¡1314! Vale, ¿y de qué sirve el bastón? Al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él. Alrededor de la base del disco había una pequeña grieta. Una pequeña grieta. Será para algo más tarde. Yo creo que hay que volver otra vez al apartamento de Nico a decirle lo que hemos descubierto. Quizá haya que mirar otra vez el manuscrito. He resuelto otro acertijo. ¿Lo has resuelto? Bueno, yo creo que sí. Bien, ¿y qué era? ¿Cuál es la respuesta? 1314. ¿Qué significa eso? Era la fecha en la que Jacques de Molay fue quemado, ¿no? Pues sí. La respuesta estaba escondida en una vidriera. Cuando lo miré con la lente, el dibujo cambió. Se convirtió en un hombre rodeado por las llamas. A mí me parece que las respuestas a los acertijos de Templar son tan crípticas como las pistas. A veces me pregunto si el manuscrito no es más que una broma complicada. Los caballeros templarios no eran del tipo de personas que hacen bromas, ¿no? Vamos a mirar otra vez el manuscrito. Vamos a ver el manuscrito otra vez. Vale, esto ya lo hemos hecho. Y este es el que acabamos de hacer ahora. No sé si este son las tres caras de piedra que vimos antes en la cueva. Podría ser. Y entonces nos faltaría este nada más. Hay una mujer mirándose en el espejo. Pero su imagen tiene tres caras feísimas. Hay un hombre trabajando en un telar. Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay un hombre con una espada y un toro. Entre ellos hay una gema sostenida por un trípode. Mira esto. Dos hombres en... Vale, pues no nos dice nada nuevo. Tengo que volver a la investigación. ¿Y ahora qué? Nada. No puedo volver a ningún sitio. Así que... Tendré que volver a mirarlo todo de nuevo. Vamos a ir a la policía primero. Aquí no hay nada nuevo. Al museo, a ver si hay algo diferente. Hola, André. Hola, George. ¿Dónde has estado? Nicole dijo que estabas fuera. Acabo de volver de Siria. ¿Siria? ¿Siguiendo el gasto de los templarios? Es una larga historia. Pero encontré la colina Bull's Head. Aparecía en el manuscrito. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué es? Una cueva secreta excavada en la cara de un alto precipicio. En la cueva me encontré un mapa con una frase en latín. In occidenta cita est in hora mundi. La isla de Bretaña. Está al oeste. En los confines del mundo. Extraño. Ese mapa parece que tiene una serie de indicadores. Como te dije, es un mapa del tesoro. Nada más. Nada, no le puedo preguntar nada. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Pues volver otra vez a la iglesia. Nada, este tío sigue todavía. Sigue limpiando el cáliz. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba le guiarían en su camino hacia el otro mundo. Imagino. Vale, esto ya lo mismo han visto. Pensar en los largos siglos que había permanecido en secreto. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra. Ojos vacíos mirando al cielo. Llevar toda esa armadura debió de ser muy pesado. Sé que aquí hay que hacer algo. Con el bastón. Pero no creo que tenga... No, no creo que tenga nada ahora mismo. Me falta algún objeto, supongo. La policía ya ha ido. El café no creo que haya que volver a ir de nuevo. Nada, está todo igual. No ha cambiado nada. Hola, George. Es que no sé qué hacer ahora. No ha cambiado nada. Tengo que volver a la investigación. Sé que el único sitio que falta algo por hacer es la iglesia. Ah, va a hablar con este ahora. Ahora sí. Por fin ha terminado de limpiar el cáliz. ¿Qué era la inscripción del cáliz? No era una inscripción. Perdón, era un blasón. Lo más notable de todo es que me era muy familiar. ¿Sí? Oui. Creo que lo he visto en aquella tumba en la pared de la esquina. Ese caballo alado era muy distintivo. Noté que la ventana de vidrieras de la izquierda era más moderna que la del centro. Tiene buena vista, monsieur. La ventana original fue destruida durante la última guerra. Era tan antigua como la iglesia, de principios del siglo XIV. Oh, no. Eso es terrible. Oui. Una pérdida terrible. Aunque la iglesia y los otros ventanales sobrevivieron. Habla latín. Y le pregunta eso a un sacerdote. Sí, pues sí. ¿Me puede decir qué significa per disciplina mean lux videvis? Veamos. Eso sería por mis enseñanzas veréis la luz. Creo. Sí, eso es lo que pensé yo también. Caray, vaya brillo que le ha sacado. Merci. Todo consiste en el movimiento de muñecas. Vale, me ha dicho... Hasta luego. Au revoir, monsieur. Que tiene que ver con el caballero este, supongo. Creo que ha dicho el caballero del fondo. Supongo que será este. Ahora que toda mi atención se había centrado en eso, no había ninguna duda. No había ningún nombre en él, aunque en el blasón figuraba Pegaso, que pertenecía a la familia de Vasconcelos. He encontrado la última morada de don Carlos. Mi vista se centró en las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba. Ey, quizás estas referencias bíblicas significan algo. Vale. Este es el caballero que faltaba en la tumba que vimos en España. Dice, hay un montón de letras sin sentido talladas en el lateral de la tumba del caballero. Debe buscar y resaltar un número de referencias a versículos de la Biblia formados por el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Todo ello en números romanos. Así que, por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 2, se mostraría como en Lucas 8, 2. Tienes que encontrar y resaltar todas las referencias a versículos. Resalta las referencias al versículo completamente y las letras se iluminarán. De lo contrario, se apagarán. Cuando todos los versículos estén resaltados, George lo leerá. ¿Pero lo tengo que hacer al azar? ¿O tengo que encontrar la pista en algún sitio antes de...? A ver, vamos a probar. No tengo claro... No tengo claro lo que tengo que hacer. Vale, vamos a ver. Veo que aquí hay 22. No veo ningún 22. No veo ningún 22. A ver, a ver si me lo explica de nuevo. Ahora que toda mi... No abríen con mi vis... ¡Ey! Debes buscar y resaltar un número de referencias a versículos de la Biblia. Pero no me dice... No me dice como resaltarlo. Esto pinta, pero... No sé. No tengo claro lo que tengo que hacer. No sé. No tengo claro lo que tengo que hacer. Tampoco sé si... Si tengo que hacerlo aquí al azar. O tengo que encontrar los versículos en algún sitio. Esto tiene pinta de puzzle. ¡Gracias! Vale, tampoco veo que se repita A ver Que hay un 19 Y no veo que haya ningún 19 Por la parte exterior No sé Vamos a probar Por ejemplo A ver el museo A ver si Lubino me dice algo Algo diferente El cáliz No Pues nada Bueno y no habrá nada por aquí Nada que yo pueda examinar No le he devuelto todavía El trípode La vitrina de cristal Estaba intacta Pero el trípode Había sido sustituido Por un cartel que decía Objeto retirado temporalmente No, no hay nada Que pueda examinar por aquí Que me dé alguna pista Hola George ¿Y si le doy el cáliz a ella? Le doy el cáliz ahora a Nico ¿Qué ha pasado? Está brillante El cura de Monfosón Me lo pulió Es increíble Sí, está como nuevo No, le has encontrado Una utilidad a un cura Eso es increíble Vale Y nada más Vamos a ver el manuscrito Otra vez Y aquí No hay nada A ver Un caballero con una bola de cristal El pergamino del caballero Lleva una fraca A través Sí, esto ya lo hemos visto Hay pero su Hay un Hay entre ellos Tengo que volver a la investigación Y no puedo volver a España, ¿verdad? No Y la policía no creo que haya nada No, esto sigue igual Pues lo único que me queda es ir aquí Hablar con el cura otra vez Hola de nuevo, padre Bonjour, monsieur Encantado de hablar con usted de nuevo Y esto ya hablé con él de esto Hasta luego Au revoir Ahora que toda mi atención se había centrado en eso No había ningún nombre en él He encontrado la última morada Mi vista se centró en la referencia Ey, quizás estas referencias bíblicas significan algo Tienes que encontrar y resaltar todas las referencias a versículos Pero, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? A ver si hay alguna pista por algún sitio Un caballero de piedra yacía con toda su armadura de piedra Ojos vacíos mirando al cielo Llevar toda esa armadura debió de ser muy pesado Nada, aquí nada No, 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 no No, 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 no Gracias por tu ayuda De nada Tiene pinta de que simplemente hay que resolver el acertijo ese Sin ayuda externa Pero Uf, no tengo ni idea Ahora que toda mi atención se había centrado No había ningún nombre He encontrado la última Mi vista se centra Ey, quizás estas referencias bíblicas Vale Sigo sin saber cómo se seleccionan las referencias bíblicas No sé si es de aquí O hay que sesionarlo aquí Que no hace nada No sé si es de aquí No sé si es de aquí No tuve tiempo de... Ahora se puede sentar. Al final del bastón había una especie de disco con una cruz alrededor de la... Nada, esto ya lo he visto. Un caballero de piedra yacía con toda su armadura. Llevar toda esa... Un caballero de piedra yacía... Me pregunto si este hombre... Tampoco. Parecía bastante corri... Tampoco. 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 En 1300 y excomul... Nada, esto ya lo he visto. Ah, pues no sé lo que hacer. Tiene que haber algo por aquí. ¿Y si vuelvo a mirar? ¿En la vidriera? Esto ya lo hemos visto, pero... No vuelve a mirar, sí. Y no hace nada. Esto es nuevo, ¿no? No. Una estatua de un caballero portando un bastón y un pergamino. Los templarios demostraron tener un buen dominio de la física. Si la disolución no hubiera ocurrido, hubiéramos tenido una fusión fría de poder el siglo pasado. Es que no están por aquí. Yo creía que estarían por aquí las referencias bíblicas, pero no las veo. Gracias por ver el video. Ahora que toda mi atención se había centrado en eso, no había ninguna duda, no había ningún nombre en él, he encontrado mi visión. Ey, quizás esta... Lucas capítulo 8 versículo 2 Vale, creo que ya veo lo de los dos puntos. Vale, 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 creo que ya veo. Pero ahora hay que ver... O sea, cada dos puntos es el nombre y luego el versículo que está detrás. ¿Pero cómo los miro? ¿Así pintándolos? O rodeándolos o cómo es. Tampoco lo explican cómo se hace. ¿Qué? 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 Hay que ir más lento, a lo mejor. ¿Eh? No era mucho, pero... Vale, ya, al menos ya sé cómo es. Si examinaba la tumba con más atención, puede que encontrara nuevas pistas. Vale, vale, vale. Pone Salmos. ¿Se repite eso por aquí? Mira, aquí se repite otra vez. ¿No? Salmos 22. Los números hacían referencia al capítulo y al versículo de la Biblia. Vale, ¿y hay algo más? ¿Y esto? Que encima hay que ir lento. No. Mira, esto, Corintia... Corintios 14. ¿Y qué más? No sé cuántos hay. A ver. Tampoco. Tampoco. No. 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 Tampoco. Pero tiene que ser ese. Es el único que tiene... A ver. ¿Hay algún otro que tiene... Una suma? A ver. Dos números y una suma. No. 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 Ese no. Yo creo que tiene que ser este que está aquí Tiene que ser uno de estos Habrá que ir añadiendo letras y quitando Hasta encontrar el correcto Para que luego no sea este Pues no va a ser este entonces Es que es el único que puede ser Es el único que tiene Ah claro pero este no tiene un dos puntos Como los demás Gracias por ver el video El único que tiene un dos puntos Y una suma es este que está aquí Y una suma es este que está aquí Pues no tengo ni idea Y en vertical no No en vertical no porque no cuadran las letras A ver cuadra Bueno si cuadran en algunas columnas ¿Dónde hay dos puntos? ¿Dónde hay dos puntos? Anus No esto no Estos no cuadran John John Pero no hay un dos puntos A ver John Ah eso Lo del dos puntos no era Pero una serie de números romanos rodeaba la placa Me engañaron Si significaban algo Salmos 32,7 Juan 4,11 Corintios 1,4,5 Y uno más Salmos 22,21 Quizás no sea perfecto Pero tengo una memoria de elefante El cáliz me había conducido hasta estas inscripciones Aunque me pareció una feliz coincidencia Ah mala leche no Peor que mala leche No Estaba convencido que el cáliz tenía un significado por sí solo Uf es que complicado Pero es que no es solo complicado encontrar la solución Es complicado Entender como resolver el propio puzzle Porque yo no sabía si había que rodearlo Si hay que subrayarlo No se Me pareció Es complicadísimo Complicadísimo Pero vamos Es que es casi imposible Hay que estar ahí Está mal explicado Uf Yo no me acordaba de este puzzle Bueno en este puzzle No me acuerdo de nada del juego realmente Hace tanto tiempo que lo jugué Uf Que difícil eh Vale ahora si Volver a Al apartamento de Nico A ver si Con esto Hola George No No le dice nada Tengo que volver a la investigación Vale Y entonces Volver al museo A ver si sale algo nuevo aquí Hola André Hola George Ah aquí está Mientras estaba en Siria Mientras estaba en Siria Descubrí una extraña estatua pagana Era como una cabeza con tres caras barbudas Horrible Parece como si pudiera ser Baphomet El ídolo descrito por los templarios Los pobres caballeros de Cristo Tenían un ídolo como ese Supuestamente La descripción del ídolo vino De las pruebas que sacó la Inquisición Pero por otro lado No se encontró nunca una estatua En ninguna propiedad templaria Hasta ahora El mes pasado Se desenteró una estatua de Baphomet Aquí mismo en París ¿Dónde? En el Instituto Hermético De Nerval La estatua está debajo de sus cimientos La descubrieron unos obreros Que estaban haciendo reformas en el edificio ¿Me puedes contar algo más Sobre la estatua de Baphomet? Es una imagen espantosa Incluso ahora Una cabeza barbuda La base de la estatua está tallada Con símbolos templarios Uno de los obreros Vio una curiosa mancha en la base Dijo que parecía sangre ¿Sangre? Sí ¿Sangre? Vale Aquí ya se lo he dicho todo Gracias por tu ayuda André De nada Tiene que haber aparecido Una nueva localización Supongo A ver No Aquí No Esto ya lo habíamos visto Aquí Ahora sí Vamos a ver Sitio nuevo Otra vez lo de siempre Vale Lo voy a guardar Porque no pienso hacer otra vez El puzzle chungo este Perdone ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasa? Tengo unas preguntas Está haciendo un buen trabajo Gracias Tengo orgullo profesional Creo que no he visto a nadie fumar galúa con tanto estilo Es un talento natural Era un sarcasmo Me es indiferente También es muy bueno siendo indiferente Gracias Viva la indiferencia ¿Qué hace aquí? Estoy en mi descanso Ya Quiero decir cuando termine el descanso ¿Cuando termine el descanso? Un concepto interesante, monsieur A lo mejor necesita pensárselo Mientras lo pienso Me podría fumar otro cigarro A lo mejor también mañana Bueno Déjeme que se lo pregunte de otra manera ¿Para qué le han contratado aquí? Me contrataron para limpiar de escombros La excavación arqueológica en el sótano de este edificio Y para retocar con mi botecito de pintura Los marcos de las puertas estropeados Es un trabajo de mucha responsabilidad Desgraciadamente no soy una persona muy responsable ¿Qué sabe de la excavación? Sé que no me dejan entrar para hacer mi trabajo Me quejaría al sindicato, pero... Caramba Pero no le apetecía afiliarse No, pero le diré una cosa Me sorprende la clase de gente interesada por esta excavación ¿Qué tiene de rara la gente que viene a la excavación? Para mí, ninguno de ellos tiene pinta de arqueólogo ¿Sabe qué pinta tiene un arqueólogo? Trajes con chaleco Maletines de piel de cocorrilo Roles oysters Pero si ningún arqueólogo se viste así Exacto, monsieur Exacto Y entonces, ¿quiénes son? Mientras me parlen, ¿a quién le importa? ¿Qué le sugiere la palabra templario? ¿Templario? ¿Nada? Nada Estaba bastante seguro Que el aparato de calambres Shake and Shock Había quemado sus últimos cartuchos en Siria Vale, por lo menos lo he intentado A ver ¿Ha visto antes a este hombre? Sí Me hizo un montón de preguntas Como usted Vale, ha estado aquí Hasta luego Au revoir, monsieur Tiene un bote de pintura Que no me... Hola, monsieur No se acerca mi bote de pintura Vale Creo que no Entro a meterme en el bote de pintura de un hombre Buah Vale, supongo que tendré que conseguir el bote más tarde ¿Hola? ¿Perdone? ¿Oui? ¿Qué es exactamente lo que hace aquí? Estoy de guardia ¿Qué cree? Que estoy esquilando ovejas Tranquilícese No me había dado cuenta de que era un guarda Por favor, ¿me puede decir qué es lo que está cuidando? Es un secreto No será por casualidad una excavación arqueológica, ¿verdad? ¿Se lo dice o me lo pregunta? Se lo digo Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Me dio la sensación de que este no era un agujero normal en el suelo ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Hubo una larga pausa en la que el guarda no dijo nada Luego dijo... Nada Nada de nada ¿Es esto un examen? ¿Qué? ¿Como un concurso de historia? No Como un examen Vale, sí Es un examen Entonces No sé absolutamente nada de los templarios El guarda estaba increíblemente evasivo Iba a necesitar algo más que buena voluntad para poder pasar A ver, tenemos que entrar Hasta luego Au revoir, monsieur ¿Puedo utilizar el teléfono? Como si estuviera en su casa A mí me pagan para cuidar esta puerta El teléfono se puede cuidar solo ¿A quién llama? Nico, ¿no? ¿Hola? ¿Nico? George ¿Qué has descubierto? Todavía nada ¿Nada? ¿Pasa algo? No George, ¿para qué me llamas? Oh, por nada Solo quería oír tu voz ¿De verdad? Bueno, pues esta es mi voz Diciéndote que no me molestes Estoy ocupada ¿Oh? Vale, yo creía que le iba a decir que venga Para distraer al guardia o algo, pero no La puerta estaba cerrada Y tenía servicio grabado en la chapa barata Esa puerta está cerrada, monsieur No sabía lo que iba a conseguir moviendo el termostato La entrada llevaba a un armario de trastos que no tenía puerta Ahí no había nada interesante No me vas a adentrar Cuando el guarda estuviera allí No podía llegar a la puerta Vale Hola, otra vez ¿Qué pasó? Tengo... Había pensado mejor lo de enseñarle el cáliz El guarda podría estar en la nómina de la conspiración Y no quería arriesgar el cáliz ¿Sí? ¿Qué tiene? Una necesidad imperiosa de cantar ¿Le gustaría unirse? No Aquí no se canta Vale, si le doy ¿Reconoce este nombre? ¿Berlin? No No, vale ¿Ha visto a este hombre antes? ¡Oh! ¿Lo ha visto? Eh... No No ¿Qué más? No Mire, un pañuelo manchado de maquillaje Oh, justo lo que siempre he querido Si me lo da, le dejo entrar ¿De verdad? No ¿Para qué iba yo a querer un pañuelo viejo? Me gustaría entrar al baño Pero la puerta está cerrada Oh, eso no es problema Aquí tiene la llave Vale Vale A ver ¿Qué es esto, jabón? Madre mía Jabón sucio ¿Cómo lo hacen? Los grifos estaban oxidados Qué bien La arandela del grifo de agua fría Parecía estar gastada Estaba goteando en el lavabo En la pared había un secador de manos automático Ah, una copia de la llave en el jabón Quizá podía hacer una copia de la llave ¡Hala! Y utilizar La llave había dejado una impresión clara en el jabón Vale La pastilla de jabón tenía la marca de una llave Y utilizar el yeso Sabía que guardar el yeso sería buena idea Vale Y ahora de echarle agua Yo llené la marca de la llave del jabón Con yeso seco Y cómo usar el agua ahora Puedes hacer un molde sin humedecer Eso Eso Pero para hacer moldes Se necesita algo más que yeso húmedo Algo más No podía La impresión de la llave ahora estaba rellena de yeso húmedo A secarlo es lo único que queda Bueno, había tardado un poco Pero me había hecho una llave de yeso Que no era nada convincente Demasiado frágil para usarla en la cerradura La tenía que cambiar por la de verdad El problema era que parecía de escayola Y no de metal Pero la estatua de escayola en Siria No parecía de piedra Hasta que usé mi arte con ella A lo mejor también podía mejorar la llave Si uso el pañuelo Aquí Esto parece carbón No quería carbón ¿Y usar la llave con el carbón? Tampoco Quizás no El estilo confortable Como el de una estación Me hizo recordar con cariño Al cuarto de baño en Siria Ese sitio estaba bastante ordenado O por lo menos lo estaba Hasta que lo destrocé Pero era por una buena causa La caldera estaba muy caliente Debía estar funcionando a tope No Yo creía que pintaría La llave con carbón Y que pareciera de verdad Pero no Tampoco Era mi copia de yeso De la llave de la excavación El problema era que al verla Y al tocarla Parecía de yeso No 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 Nada, usarlo todo con todo Es que no se me ocurre A no ser que me falte algo Por ejemplo Una pala o Ah, la llave, claro Vale, no sé si tiene que ver con la pintura Hasta luego Vale, vamos a probar la pintura esta Oiga, monsieur No se acerca a mi bote de pintura Vale Creo que no Entró a meterme en el bote de pintura de un hombre ¿Cómo hacer Que este se vaya de aquí? ¿Y ahora qué? Tengo yeso blanco Increíble No Un pañuelo Lo siento No lo ponga demasiado cerca de mi cigarro, monsieur O habrá un incendio Tengo una llave de alcantarilla Yo solía trabajar en las alcantarillas Oh, ¿qué pasó? Hice un descanso para fumarme un cigarro En una bolsa de metano Una tapa de alcantarilla Aterrizó al otro lado del Sena Y me despidieron ¿Ha visto alguna vez algo como esto? Sí Es un cáliz de comunión Ya lo sé, ya lo sé Solía ser de monarillo ¿Usted? Sí, yo ¿Qué tiene de gracioso? Eh, nada ¿Ha estado por aquí un tipo que se llama Merlin? Llevaba una camiseta que decía Me llamo Merlin Lo dudo Entonces ¿Cómo diablo se supone que voy a saber su nombre solo con mirarle? ¿Eh? He hecho esta llave con yeso Qué emocionante Qué inteligente Qué inútil Vale, bueno Nada de hablar El cigarrillo No Algo con el cigarrillo que se pueda quemar No, no, no Vale, vamos a volver aquí Subir el termostato se virá Para algo Para la caldera Es que no sé qué hacer ¿Colar? Hola Nico Soy yo Hola George ¿Qué pasa? Estoy en la excavación Pero no me dejan entrar Ah, esto es nuevo Necesitamos saber lo que hay ahí No te preocupes Tengo un plan Pero voy a necesitar que me ayudes Vale ¿Qué quieres que haga? Ahora sí No te extraigas a alguien con el teléfono durante un rato ¿A quién? A un pintor Necesito su bote de pintura Ah, vale No cuelgues Iré a buscarle Vale, vamos a ver Esto lo podía haber hecho antes Cuando llame la otra vez Hola, soy yo otra vez ¿Y ahora qué? Tiene una llamada de teléfono ¿Para mí? ¿Está seguro? Es una mujer Parecía fogosa ¿Qué mujer? Debe haber un error, monsieur Me preguntó por ese pedazo de hombre Con dedos manchados de nicotina Y el culo que se le sale de los pantalones Parece que soy yo Apártese No quiero que la dama tenga que esperar a su pedazo Vale, ahora no sé si habrá que coger la pintura o usarlo directamente A ver ¿Para qué necesito un bote entero de pintura? No se va a llevar el bote La llave de yeso había absorbido la pintura y ahora quedaba muy convincente Sin embargo, todavía se notaba que era de yeso al tocarla Ahora sí tenemos que volver a donde está el carbón ¿A dónde va? Bueno, monsieur Qué mujer tan extraña Estaba toda cariñosa conmigo Y de repente Solo abusos ¿De verdad? Uy, abusos Ah, bueno Tengo un cigarro que terminar Y monsieur Si llama otra vez No estoy libre Vale, a ver si me da otra vez la llave Supongo que sí, que no habrá problema Hola, otra vez ¿Qué pasa? Necesito ir al baño otra vez ¿Otra vez? ¿Ya? Tengo un problema ¿Quiere que se lo explique de manera técnica? No importa Aquí tiene la llave Vale, ahora sí ¿Podré usar la llave en el carbón? No La llave de yeso había absorbido la pintura Y ahora quedaba muy convincente Sin embargo, todavía se notaba que era de yeso al tocarla Tampoco No quería carbón No La caldera estaba muy caliente Debía estar funcionando a tope Vale Vale, la caldera está muy caliente Vamos a ver Si puedo Bajar la temperatura No sé lo que va a conseguir moviendo el termostato Nada, parece que no No necesitaba acercarme para Nada, esto ya está Y no creo que dándole la llave así No es convincente Va a decir que no Hola otra vez ¿Qué pasa? Esa no es una buena idea No Hasta luego Au revoir, messieurs La entrada llevaba a un armario de trastos que no tenía puerta Ahí no había nada interesante Había un termostato montado en un radiador El radiador estaba desprendiendo calor porque el termostato estaba al máximo No me extrañaba que hiciera calor aquí Incluso con el frío otoñal que entraba por la puerta No sabía lo que iba a conseguir moviendo el termostato Hola otra vez ¿Qué pasa? Ah, ah ¿Qué calor hace aquí? Tengo que tener la puerta abierta para que entren los trabajadores Así que, ¿por qué no? He subido la calefacción Se podría haber abrigado Me pongo los guantes cuando hace frío Pero, ¿para qué me voy a molestar si no hace frío? Ahí está Vale Si logramos... Ahora sí sabe para qué bajar el termostato Hasta luego Au revoir, messieurs Para llevarse los guantes Ahora sí sabe, ¿no? Ahora sí Apagué la calefacción y esperé Tal y como había esperado, el guardia se puso los guantes Ahora no se da cuenta... Del tacto de la llave A ver Hola otra vez ¿Qué pasa? De ninguna manera Algo me falla El color, quizás Hasta luego Au revoir, messieurs La llave de yeso había absorbido la pintura Y ahora quedaba muy convincente Sin embargo, todavía se notaba que era de yeso al tocarla Vale, ahora me dejará... A ver, ahora me dejará hacer algo aquí Bueno, esto ya está La caldera estaba muy caliente Debía estar funcionando a tope No, ya no Si he bajado el termostato No está a tope No quería carbón Y esto no No, ya no Bueno, esto es un llavero A ver Ahora había sustituido la llave falsa A la llave de la excavación Parecía estar bien, pero tenía aspecto falso No quería carbón Funcionará ahora Hola otra vez ¿Qué pasa? Mantuve el aliento Y esperé a que no se diera cuenta del cambio Aquí están las llaves Gracias Vale, esta es la llave Pero no es la llave de aquí, ¿no? Hasta luego Au revoir, monsieur Era la llave de la excavación que había virrado Vale Es la llave de esta puerta ¿Y ahora qué? ¿Esconderse? ¿Esperar a que anochezca o qué? La entrada llevaba a un armario detrás Ahí no... Porque mientras él esté delante No voy a poder entrar Hola, soy yo otra vez ¿Y ahora qué? Esa no es una buena idea No Hasta luego Au revoir, monsieur Llamar otra vez a Nico no creo Hola, Nico Soy yo otra vez Me lo imaginaba ¿Qué quieres esta vez? ¿Qué le dijiste al pintor? No te lo puedo decir, George Mira, necesito quitar al guarda del medio Ah, pues sí, otra vez Puede llamar al guarda que vaya a buscar al pintor Vale Vale, vale, vale Pero vamos Este no tiene que haber oído Todo lo que estaba diciendo Todo el plan Está al lado Este parecía un buen sitio Para ver cómo se sucedían las cosas Oye tú, teléfono ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué soy? ¿Tu secretaria? No será una mujer Sí, es una mujer ¿Vas a ponerte? ¿Tiene una voz cálida y sensual? ¿Como chocolate derretido? Sí, sí Tiene una voz muy sexy Ahora muévete No quiero hablar con ella Ya lo veo Estás desperdiciando el tiempo hablando conmigo No, no lo entiendes Me niego a hablar con ella Te niegas, te niegas Estoy desperdiciando un tiempo precioso No me hagas reír ¿Tu tiempo precioso? Si lo único que haces es estar ahí de pie todo el día Tengo un trabajo de mucha responsabilidad ¡Ja! No te rías, cachos choquete Mi trabajo es muy importante Imposible En ese caso habrían contratado a alguien competente ¿Qué quiero? Uy, esto acaba en peleas En vez de eso Han contratado a un foli de alquiler Lamentable como tú Todo epolets Y nada de cerebro Oye tú Esto parecía que iba a ir para largo Era una oportunidad demasiado buena para perderla Y ahora tengo la llave Y puedo entrar aquí Vale Grabar No podía haber nada útil que hacer con las planchas Mira, aquí están las tres caras Pero baja No había duda Era el mismo tipo de ídolo que había visto en Siria Baphomet Seguro que los templarios habían estado por aquí De cerca el diseño no tenía sentido Se extendía alrededor de un eje Una especie de centro a un lado Nada más Esta sí es una cara familiar Esta sí es una cara familiar De cerca el diseño no tenía sentido Se extendía Vale, voy a ver si arriba hay algo más Que solo he visto las tablas Vale, solo está aquí No, gracias Creo que ya llevo suficientes trastos Vale, y otra vez llamar a Nico para que venga No creo Ya sería demasiado No, pero habla con ella, ¿no? La puerta está Vale ¿Para qué la ha cerrado? Esta sí es una cara familiar Vale, ahí Use lo que use A ver Esta sí es una cara familiar Nada, no lo usa Simplemente dice eso Tiene que ser con algo aquí Esto es para subir Esta sí es una cara familiar Esta sí es una cara familiar Vale, a ver Vale, a ver Esto ya lo use La llave El cáliz Esta sí Aquí Ah, ahí está El cáliz Es lo que había que usar Y ahí estaba Reflejada en las curvas del cáliz La imagen de una iglesia Vale, ya tenemos el siguiente sitio donde ir ¿Para qué servía el cáliz? ¿Has resuelto el acertijo? Sí Había un dibujo distorsionado En el lugar de Baphomet Cuando lo vi en la superficie resplandeciente del cáliz Cambió ¿Y qué mostraba? El dibujo de una iglesia con una torre cuadrada Supongo que debería devolver el cáliz a la condesa Date prisa, George ¿Habría que volver a España? Sí Volver a España otra vez ¿Cómo se cortan aquí las animaciones? A ver si esta vez me deja entrar Supongo que sí Que ahora no pasará nada Hola, López ¿Cómo le va? Señor Stottbar Qué agradable verle ¿Está bien? Bien, gracias ¿Está la condesa? Le está esperando Venga conmigo Está bien Conozco el camino Señor Stottbar Siento que le debo Una disculpa No, no Fui muy descortés La primera vez que le vi Mire, López Olvídelo Yo llegué aquí con una pinta extraña Si hubiera sido usted Habría hecho lo mismo Usted no lo entiende El haber encontrado el cáliz Le ha dado a mi señora Un nuevo sentido a su vida Es maravilloso Sonríe Se ríe Los comerciantes dicen Que debe estar tomando Prozac Entonces piensa la condesa Que se le ha quitado el maleficio No lo diría de esa manera El descubrimiento del cáliz Prueba que los templarios Nunca abandonaron a los vasconcelos Significa mucho para mi señora ¿Cuál es la historia de la desaparición del cáliz? Cuando ocurrió la invasión de la Inquisición Y posterior ausencia de don Carlos Se pensó que se lo habían llevado Naturalmente negaron los cargos Lo mismo que negaron llevarse a los niños Y naturalmente nadie les creyó Pero decían la verdad Les habían escondido el cáliz No creerá que decían la verdad Sobre los niños también, ¿verdad? Madre de Dios No había caído en eso Entonces, ¿qué pasó con ellos? No lo sé Si la Inquisición no se los llevó Entonces, ¿quién lo hizo? Debe contarle todo esto a mi señora Cuente conmigo Vale, vamos a hablar con la condesa Te veré luego, López Adiós, señor Stottbar Y a devolverle el cáliz Bueno, pero nuevecito Limpito, limpito Está el cáliz ahora Supongo que estará arriba Señor Stottbar Qué placer Por favor, siéntese Hola, condesa El placer es mío Le he traído el cáliz Pero... Lo ha limpiado Sí, conocí a un sacerdote agradecido Que tenía una gamuza ¿Ha resuelto el misterio de los templarios? No, aún no No sé ni lo que estoy buscando Hay muchas historias de caballeros Gastando sus bienes Como sea Todo lo que sé es que no quiero Que gente mala se lo lleve Ser joven y vivir en un mundo de absoluta moralidad Y está el misterio de la pieza de ajedrez desaparecida Sí, es verdad No creo que se vaya a descubrir nunca A menos que el destino de los niños sea revelado Se teme que el cáliz y los niños fueron capturados por la Inquisición, ¿no? Ahora sabemos que fueron inocentes del primer crimen ¿Qué pasaría si...? ¿Ellos no se hubieran llevado a los niños? Entonces, ¿qué les sucedió? La Inquisición admitió haber matado al sirviente de Don Carlos Y se le ordenó a este hombre proteger a los niños, ¿no? Correcto Creo que escondió a los niños y el cáliz cuando supo que la Inquisición iba a venir Con él muerto y Don Carlos loco por la pena No quedaba nadie más que supiera el secreto ¿Sabe lo que esto significa, verdad? Me temo que sí Los niños aún están aquí en algún lugar Si este es el caso, no es sorprendente que los vasconcelos estén malditos Descubrí algo increíble con ese cáliz Encontré una iglesia en París donde reconocieron el blasón He encontrado la tumba de Don Carlos de Vasconcelos ¿Estás seguro? No será un error El blasón del cáliz coincide con el de la tumba Increíble Le doy mis más profundas gracias Debo ir allí lo antes posible Sí, me complacerá enseñarla a la ciudad Hay algo más que he descubierto inscrito en la tumba de Don Carlos Referencias bíblicas ¿Qué referencias son esas, señor Stobart? Salmos 32, 7 Corintios No soy tan erudita como para conocer la Biblia de principio a fin Quiero decir, ¿cuáles son las citas? ¿Sabe? Olvidé preguntárselo al sacerdote Vale Pues a lo mejor es lo que tengo que hacer ahora Porque aquí no creo que tenga nada que hacer Quizás no ¿Y esto? De ninguna manera Tampoco, pues yo creo... Si le parece, echaré un vistazo Siéntase como en su casa Yo permaneceré aquí Vale, pues no vuelvo a Francia Pues habrá algo que hacer por aquí Era un pequeño trastero sin salida A menos que contaras con la ventana Y yo no lo hice Era un pequeño espejo colgado sobre un fregadero Vale, el espejo Ahí están los perros Antes estaban los perros ahí, a ver Si, en ayudo La parte principal de la casa era antigua Aunque no tanto como la parte de la guardabarrera Vale, aquí habrá que hacer algo Ahora que el secreto había sido desvelado Los cuadrados de cristal del atril Volvían de nuevo a ser motivos decorativos Era demasiado delicada para moverla ¿Aquí donde estaba el cáliz? George Stobart Ladrón de tumbas No, creo que no ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota Lo volví a dejar Vale, pero tiene que servir para algo Era la Biblia española Que cogí prestada del mausoleo Vale, vamos a volver Ya tenemos Las referencias Bueno, tenemos la Biblia Y podemos leer todas las referencias Que hemos encontrado antes A ver Si utilizo la Biblia aquí Hola otra vez ¿Le importa si me siento? Por favor, hágalo Aquí está la Biblia del mausoleo Vale, ahí Muy bien Comencemos La primera referencia Salmos 32, 7 Vos sois mi escondite Vos me libraréis de la pena Vos me acompasaréis con himnos de salvación ¡Mi escondite! No se emocione demasiado Esto puede que nos guíe a encontrar el cáliz Tiene toda la razón ¿El siguiente? Ok Juan 4, 11 Juan 4, 11 Aquí El pozo es profundo El siguiente, rápido Ok, ok Ah Corintios 4, 5 Aquí está Volverán a la luz Las cosas ocultas ¿Algo más? Solo uno Salmos otra vez 22, 21 Salvadme de la boca del león Porque me escuchasteis por los cuernos de los unicornios Esto último es confuso ¿Leones, unicornios? ¿Qué significa? No tengo ni idea Los puntos dominantes parecen ser un escondite y un pozo profundo Se mire como se mire Un mausoleo no es un pozo, señor Stobart ¿Hay algún pozo en los terrenos? No sé Supongo que hace tiempo debió haber uno A López es a quien debemos preguntar algo sobre los terrenos Vale, pues vamos a preguntarle Si le parece, echaré un vistazo Siéntase, como en su casa Yo permaneceré aquí Hola López ¿Tiene un minuto? Por supuesto, señor ¿Qué desea? Usted debe saber todo acerca de este lugar Sí, he vivido aquí toda mi vida Al servicio de los vasconcelos ¿Sabes si hay un pozo por aquí? ¿Un pozo? Sí, señor Esto fue en tiempos una fortaleza ¿Cómo se podría haber aguantado un ataque sin agua? Bien, ¿dónde está? ¿Cómo iba yo a saberlo? El pozo fue cegado el siglo pasado Era muy peligroso, ¿sabe? ¿Y no tiene ni idea de dónde está? Ninguna Fue escondido antes de que viviera mi abuelo ¿Tendrá una vaga idea de dónde puede estar? Imagino que estará en el patio de la casa vieja O por aquí ¿Aquí? Ok ¿Cómo lo encontraremos? Tiene que haber una forma Déjeme que piense ¿Se le ocurre algo? Aún no, señor Stottbar Tengo que pensarlo un poco más ¿Se le ocurre algo? Aún no Vale, nada Aquí nada Le veré luego, López Adiós, señor Stottbar Quizá el agua se pueda colar O algo así Mausoleo Casa de verano Error fácil de cometer No, no va a ser tan fácil de encontrar Vale, vamos a ver si Apricionando otra vez La manguera Como hice antes No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera Así que lo dejé en paz Pues nada Aquí no Vale, pues entonces vamos al mausoleo Que es el Es que son Solo hay dos localizaciones Está esto y el mausoleo Vale, antes En las citas de la Biblia Decía algo de Que la luz Puede La luz lo guiará O algo así Colgando del techo Había un enorme cirio amarillo Parecía muy viejo Exacto Y nunca había sido encendido Esto ya lo leí antes Puede que haya que encender el cirio este de alguna manera No podía escalar hasta allí Sin romper algo Ahora que No había nada Sintiéndome como un idiota Vale, pero si no quiere No quiere encenderlo Ni cerrar esto tampoco No Y el espejo No creo que sirva Para ponerlo aquí No No, tampoco Había una vara con un cono Y un gancho al final Imaginé que era para apagar el cirio grande del candelabro El atril estaba vacío Ah, y entonces ¿Por qué pone Pone la mano para recoger? No, no se puede Y no puedo seleccionar El fuego de las velas estas Yo creo que lo que hay que hacer es encender el cirio Por la parte de abajo de la finca Podía ver el mar expandiéndose Era una vista maravillosa Y se parecía mucho a la escena del manuscrito A ver si se le ocurre algo nuevo Hola López Por supuesto ¿Se le ocurre algo? Aún no, señor Stottbach No He tomado prestado su espejo Espero que no le importe No señor Si cree que le servirá para algo No Le veré luego, López Adiós, señor Stottbach Vale, algo que me falte Algún objeto que haya por aquí Era un pequeño trastero sin salida A menos que contaras con Nada, aquí nada Y aquí tampoco Hola otra vez ¿Le importa si me siento? Por favor, hágalo No hay nada nuevo Bueno, el espejo De ninguna manera No sirve de nada Si le parece, echaré un vistazo Siéntase como en su casa Yo permaneceré aquí Vale, lo típico Ahora vamos a ver Usarlo Todos los objetos que tenga Tiene que ser algo de aquí Ah, espera, espera, espera Vale, el pañuelo Lo va a quemar Y ahora sí que puede encender el cirio Ah, se apaga por la ventana Vale, ahora sí que puede cerrar la ventana No había nada No Pero vamos a ver Cierra la puerta, hombre Cierra la ventana esa Ahora Ahora la va a cerrar Vale Ahora sí Vale Y ahora al encender el cirio ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues un cirio de ese tamaño Tiene que tardar horas En quemarse Ah, mira Dentro había Ah, la pieza de ajedrez que faltaba La vela se había quemado brillantemente Aunque solo durante un par de minutos Supongo que algún tipo de fórmula especial Había mantenido todo esto oculto Una figura compleja tallada de forma experta en la piedra Imaginé que era alguna clase de llave Ah, pues no Entonces no es la... Era un trozo de roca pulido No Con un grabado complicado Que estaba oculto dentro de la vela mayor Pues no era la pieza de ajedrez como yo creía ¿Y no hay que ponerla aquí? No Tampoco Voy a enseñárselo a... A la condesa A ver Bueno, va este ya que estoy aquí Hola López ¿Tiene un minuto? Por supuesto señor ¿Qué desea? ¿Sabe lo que es esto? No señor ¿Es algún tipo de llave? Sí, creo que lo es ¿De dónde la cogió? Estaba escondida dentro del gran cirio del mausoleo Y lo quemó Me pregunté de qué era la luz que vi a través de la ventana Mi señora estará furiosa El cirio tenía siglos ¿Se le ocurre algo? Estamos buscando una fuente de agua ¿Sí? ¿Sí? Durante generaciones Los campesinos españoles han conocido el secreto para buscar agua Incluso cuando estaba a metros de profundidad Ah, usted no estará hablando de utilizar varitas, ¿verdad? ¿Eh? Ya sabe, se coge la varita y se va por ahí hasta que esta se dobla y se excava en ese punto Ah, usted lo sabía Creo que la mayoría de la gente lo sabe Ok, cojamos una varita Un momento, debe ser una varita especial Una de avellano con forma de Y Vale, ¿tienen algunos avellanos? Sí, aquí Este es el avellano ¿Y dónde? Aquí Fui hacia él para buscar un palo que sirviera No me lo puedo creer No había en todo el árbol ninguna rama en forma de Y que sirviera Ah, no iba a ser tan fácil Hola otra vez, ¿le importa si me siento? Por favor, hágalo ¿Qué le dice esto? Parece un tipo de llave ¿De dónde la sacó? Estaba enterrada dentro del gran cirio del mausoleo ¿Dentro? ¿Qué le ha hecho? ¿Yo? Oh, encenderlo ¡Pero es irreemplazable! Escuche, el cirio debería encenderse en caso de sufrir un ataque de los moros, ¿no? Bueno, se consumió rápidamente mostrando la llave Quizás ese era realmente el propósito al encender el cirio ¿Qué está intentando decir? Encender el cirio era el equivalente de romper el cristal en caso de emergencia Los sentimientos no deben cruzarse en el camino para resolver el misterio Usted hizo lo que le vía Uy, no, le he dado y no ha hecho nada Si le parece, echaré un vistazo Siéntase como en su casa Vale, aquí hay algo de madera No, no me sirve No se selecciona Hola otra vez Por favor No, no, no puedo preguntarle nada más Eh, necesito encontrar entonces una rama en forma de Y No me iba a poner la armadura y tampoco sabía qué podía hacer con ella Vale Uy, aquí Fui hacia él para buscar un palo que sirviera Ajá, ajá Vale, pero eso no es Era una rama de avellano flexible Ah, pues siete avellanos Pues ya lo encontré A ver si encontramos el pozo A ver si la voy a dar a López A ver si es él el que tiene que hacerlo Supongo que sí Hola López ¿Tiene un minuto? Por supuesto señor ¿Qué desea? Bueno, ya tengo mi varita mágica ¿Y ahora qué? Lo más fácil de todo señor Coja la vara de los extremos que forma la Y Apriete un poquito De manera que el más leve movimiento en la punta de la varita pueda notarse Y camine despacio y seguro por la zona Parece muy fácil Pronto encontraremos el pozo Sino No No No, 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 no. Esto que sigue dando vuelta. Y el otro ahí tomando el sol. De la vista del hombre. Hasta ahora, el misterio ha sido revelado. Es una lata. ¿He estado yendo y viniendo con una rama en la mano buscando una lata? Contenía agua. Eso es lo que la rama ha debido detectar. Lo comprobaré con un arqueólogo, aunque no creo que los templarios dejaran eso. La verdad es, señor Stoddbar, que el césped fue plantado hace muchos años. Esto puede datar de las guerras napoleónicas. Deshágase de eso y lo intentaré otra vez. López tiró la lata. Pareció caer muy a lo lejos. El agua vertiéndose confirmó lo que ambos sospechábamos. Bueno, seré tonto. Había estado aquí todo este tiempo. Todos esos años sin que nadie lo encontrara. Por un momento nos quedamos parados, maravillándonos del secreto a nuestro alrededor. Me podía haber caído por ahí. Ahí está el león. El pozo había estado perdido durante décadas, por lo menos. El aire era frío después del sol de media tarde. Pero no era el motivo de que la piel se me pusiera de gallina. Tengo realmente un mal presentimiento sobre esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? En otro tiempo, en la antigüedad, había habido un desprendimiento de rocas. Grandes. Ojalá tuviera un sombrero de copa dura. Y nos queda abrir la puerta. Nada más. De lejos, la cabeza del león era muy impresionante. De cerca, era pavorosa. ¡Eh! Uno de los colmillos era una pieza por separado. Podía oír el sonido de las piedras moviéndose. Y supe que estaba en peligro. ¡Ja, ja! Muy gracioso, vosotros psicóticos. ¡Señor Stobar! ¡Señor Stobar! ¿Se encuentra bien? Estoy bien, López. Estoy bien. ¡Qué susto me ha dado! Buena intentona, Templarios. Vale, a ver lo que hay aquí. Desee haber tenido ahora la linterna de Liri. Era demasiado oscuro para ver y tuve que guiarme de lo que tocaba. Parecía una pared de piedra picada. Podía matarme si seguía una pista falsa. Desee haber... Era demasiado... Parecía... Podía matarme... Vale, no tenemos nada aquí que pueda... ¡Ah, el espejo! Puede servir para colocarlo aquí y que rebote la luz. Descubrí que podía usar el espejo para reflejar la luz que entraba desde arriba. Ahí, en medio de la puerta, podía haber una especie de agujero. Parecía que, después de todo, no era un camino sin salida como había pensado. Vale, la llave es lo que va aquí. Descubrí que la llave de piedra en la cerradura. Había botones que hacían que las ruedas giraran. ¡Ay, Dios! A ver... Debía de haber cometido un error. El cierre regresó a su posición neutra y estuvo a punto de arrancarme los dedos. Tenía que empezar otra vez desde cero. Era un trozo de roca pulido. Con un grabado complejo... Vale, no tendría que colocar... A ver, los... Lo que leímos en la Biblia. Porque no me acuerdo. Como tenía que colocar... A ver, voy a volver. Puedo volver, ¿no? Tenía una gran caída. El brillante sol del mediodía caía directamente sobre la mina... Y no conseguía aún ver el agua. Ahí, ¿dónde está la Biblia? Hola otra vez. ¿Le importa si me siento? Por favor. Si le parece, echaré... Siéntate. Pues... Como sea eso lo que tengo que poner. No me acuerdo. A ver, ¿estará puesto aquí? Aquí están los números. A ver... Ahora que sabía lo que estaba buscando... Tardé solo un momento en encontrarlo. Y ahí estaba. Un agujero la... Yo voy a volver a poner la llave. Deslice la llave de... Había botones que hacían que las ruedas... Vale, vamos a probar. A ver si están los mismos números. Está el... 14 y el 27, ¿no? 14 está... Vale, pues no son esos números, ¿no? No están aquí. 10 Jessie 1000 11 8 12 15 15 15 15 16 16 A ver. Oí el sonido de la cerradura. O eso, o la pared se iba a desplomar sobre mi cabeza. Catorce. Luego veinte y siete. ¿Qué tengo que hacer? ¿Todos los números? A ver, el seis. Vale, el seis. ¿Esto qué es? 5081. Vale, pero este número no lo puedo poner aquí. A no ser que lo ponga por separado. Ah, no, sí que está. Y aquí un uno. Tres y uno. Tres y uno. Tres y uno. Ese sí que no lo puedo poner. A no ser que deje este vacío. El 3 Exacto, sí El 1 Y ahora El 17, 12 y Bueno, primero 17 Tenía que haberle dado para el otro lado 17, el 12 Tenemos el 10 aquí Vale, que me queda El 25 Wow Espero que den puntos extra por eso Qué cantidad de números El manual de los Stobart no me decepcionaría Aquí está la pieza de ajedrez que falta Antes de irme hay una última cosa que debo hacer Se cortan las animaciones de este juego No sé qué le pasa Usted no va a necesitar más esta pieza nueva, condesa La encontré con los niños Querrá estar a solas un momento, probablemente Estaré en el jardín con López Bueno, de vuelta al apartamento de Nico George, bienvenido de nuevo Hola George Me alegro de verte de nuevo ¿De verdad? Sí ¿Qué has encontrado en España? Sin entreno habríamos llegado tan lejos, George Sí, lo sé Las pistas conducían a una cámara subterránea al fondo de un pozo Los templarios habían dejado un tapiz mostrando un tablero de ajedrez Las piezas blancas estaban claramente sobrepasadas en número Había un arroyo atravesando el tablero y un caballero templario sobre un caballo ¿Significa esto algo para ti, André? No, nada Quizás deberíamos contarle a André qué otras cosas encontramos, George Hay un mapa y una inscripción en latín Hacia el este, al final del mundo George encontró eso en una cueva en Siria Sí, donde casi me mata el asesino Además tenemos la quema de Jacques de Molay y la fecha 13-14 De la ventana de la iglesia en la plaza de Montfobon Uno de los pocos sitios donde nadie trató de matarme Además tenemos la imagen de una iglesia que George encontró en la excavación No recuerdo que nadie intentara matarte allí tampoco, George Y finalmente tenemos el tapiz de España ¿He mencionado que casi me matan allí? Todavía no, pero estoy seguro de que estás a punto Me salvé de una muerte segura gracias a mis reflejos felinos ¿Reflejos felinos, eh? Y mientras yo arriesgaba mi vida y mis piernas ¿Dónde estabas tú, André? ¿Dejando que se te empañaran las gafas con una vasija etrusca? Ya basta, chicos ¿Podemos volver a nuestra tarea de salvar al mundo? Sí, claro, lo siento Él empezó Bueno, la frase en latín son las palabras de Julio César Estaba describiendo a Gran Bretaña ¿Estás seguro? El mapa no se parecía mucho a Gran Bretaña ¿Cómo pudo César describir la Gran Bretaña como el fin del mundo? Para los romanos, el Mediterráneo era el centro del universo Gran Bretaña era un lugar remoto e inhóspito habitado por salvajes pintados de azul No ha cambiado mucho ¿Han dejado de pintarse de azul? Salvo cuando van a un partido de fútbol Usaban el extracto de una planta llamada glasto o hierba pastel Y satis tintoya Los escoceses la utilizaban hasta hace poco En las guerras contra los ingleses ¿Hasta hace poco? No recuerdo que los escoceses hayan estado en guerra con los ingleses Como de reciente es lo que dices Creo que los hombres de William Wallace lo utilizaban en el siglo XIII Pueden haber seguido utilizándolo hasta... No te acuerdas, ¿no? XIII-XIV Ah, ya, de vuelta con eso, ¿no? André, ¿qué es? ¿Qué quieres decir? XIII-XIV En Escocia La batalla de Banoc-Barn Eso explicaría el arroyo del tablero de ajedrez Eso es lo que significa burn Una quema en inglés Bien, André Burn como en Banoc-Barn Exacto, George Y más aún La tradición dice que los escoceses fueron ayudados por una fuerza de choque de... Venga, ¿no lo adivinas? ¿Caballeros templarios? Sí, un grupo rebelde de templarios Se dice que fueron ellos los que le dieron la victoria a los escoceses Y todo acaba en una iglesia En Gran Bretaña, en Banoc-Barn, en una iglesia ¿A qué estamos esperando? Llamaré a un taxi Yo no puedo ir André, tú has sido de gran ayuda, pero... Lo que George intenta decir es que no debería sentirte culpable ¿Intentaba decir? Lo entendemos, tienes compromisos Venga, tenemos que darnos prisa No te molestes con el taxi, George Ya lo arreglaremos Ah, y no te preocupes por nosotros Vale, voy a grabar Ah, no puedo grabar aquí Nada Perdón El asesino disfrazado Vamos a ver Es que se nota perfectamente ¿Quién sabe a qué hora llegaremos a Stirling? A las seis menos cuarto Aunque vamos con ocho minutos de retraso Ay, están ciegos estos dos Sobre todo George, que ha visto al asesino un montón de veces ¿Conoce usted bien, Stirling? Sí, lo conozco ¿Es ahí donde van ustedes, pareja de tortolitos? Sí, y nosotros... Es uno de los lugares que pensábamos visitar en nuestras vacaciones No dejen de visitar el castillo, ¿eh? Estoy segura que es un lugar precioso Pero a nosotros no nos interesa la historia ¿Verdad, George? Uh, no ¿Hay en Stirling una iglesia que se llama St. Ninians? Sí, la hay Y sé por qué quieren ir allí ¿Lo sabe? Por supuesto que sí Es evidente que están enamorados Se van a casar Y luego dicen que el romanticismo ya no existe ¿De qué trata el libro que está leyendo? Oh, es uno que cogí en la estación Una historia medieval de detectives Bastante bien escrita para ser este tipo de cosas Lleva descatalogado hace años ¿Cómo se titula el libro? El cruzado jorobado de la capa De Molly Pigram Creí que el autor era una mujer, pero no lo es Su nombre verdadero es... Profesor Nigel Pigram Eso es ¿Le conoce? No, nunca lo he visto Aunque George es un amante suyo Me creería si le dijera que esta nariz de payaso es la que nos guió a este tren esta noche ¿Lo creería? No, sinceramente ¿Lo haría? Ciertamente Tiene una cara honrada Sí, es una nariz con una gran historia Eso dijo Tiene el nombre de Merlin ¿Algún significado para usted? Merlin Un maestro de ilusiones Oh, dijo usted Merlin Entonces no, ninguno ¿Sabe lo que es esto? Sí, lo sé Un joven no ha sido mi mano con uno de ellos el otro día Sí, es una desvergüenza Merece que le den un tiro Quizás Aunque sus intenciones eran buenas Siento que le hayan dado una descarga con uno de ellos No lo esté ¿Dónde vas, George? Necesitas que te lo deletree No me chilles Si vas a mear, ¿por qué no lo dices? Bien, pues me voy a mear M-E-A-R Billetes, por favor Ah, hola Ese es el precio estándar del billete de ida y vuelta en temporada alta ¿No tiene un bono tren para jubilados? Casi nunca voy en tren Mi billete es perfectamente válido, ¿no? Bueno, sí Aunque se podía haber ahorrado la tercera parte del mismo Me puedo permitir estos pequeños lujos Caray Usted es una anciana singular De eso estoy seguro Billetes, por favor, señor Tenga Van a Stirling, ¿eh? Sí, así es Bueno, espero que no se sientan decepcionados Es un lugar muy triste en estos meses del año Pero hay muchos bares y una maravillosa vista desde el castillo Gracias No quisiera preocuparte, pero ese tipo me parecía familiar ¿Estás seguro? Estás cansado ¿No te habrás confundido por casualidad? Quizás Aunque no me gustó su mirada cuando te estaba hablando A ver, ¿puedo ir al baño ahora? No te puedes estar quieto, George Nada que no me deja Cuando estés ahí, busca el vagón restaurante, George Aunque parezca mentira Estoy tan hambrienta que comería comida inglesa Vale Vale Ahora sí pude guardar Noventa y un por ciento Eh, ¿tiene fiesta? No Es el descanso Asiéntese con nosotros Venga, va a ser Despierta, hombre Tenemos compañía Su aliento era como los vertidos de una fábrica de químicos Perdón, el compañero Se está echando una siesta Dormió como un niño Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle Ya pasamos por Newcastle hace media hora Ni me he enterado ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina Ya Es solo pa' hombres de pelo en pecho Pelo en las órbitas de los ojos mirándole a usted Le gustaría tener una nariz roja No, gracias, amigo Ya tengo la mía propia ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre Es Chalky White Ay, quiero que me acoquinen mis diez libras No Es un asesino internacional Y es conocido por el nombre de Khan Bueno, hombre Pero casi es cierto, ¿no? ¿Sabe lo que es esto? No ¿Qué es? Es un zumbador de mano No me se va a pillar con eso, amigo Si quisiera pillarle No se lo habría enseñado, ¿no? Bueno A lo mejor es un farol, ¿no? Hasta luego Vale, aquí no tenemos nada Este estará dormido No abra la ventana, amigo ¿Por qué no? Hace rasca y fuera Aquí no hay nada Anda, mira que hay esto de aquí Ese canister del hotel Bueno, él no me daba miedo Eh, amigo Este es el vagón de no fumadores Bueno Quizás sí me daba miedo Empeoró De repente me di cuenta A quién me recordaba el revisor Eklund El asesino de Marquette La puerta estaba cerrada No creo que me deje pasar La puerta estaba cerrada Realmente no quería toparme Vale, pues nada Este está aquí para impedirme el paso Al menos por ahora No sé si más adelante podré Continuar Continuar Debería haber sabido Que no había sido prudente Dejar a Nico Y la anciana señora a solas De repente La espada de Baphomet Pasó a un segundo plano Y pensé solo en encontrar A la chica que amaba Eh, amigo Escuche Necesito su ayuda ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en este tren Que intenta matarme Tranquilo, hombre No intentará nada Con nosotros aquí Somos veteranos ¿Ha visto acción Brightling Sheep? No recuerdo Que el ejército británico Tomara parte en un conflicto En un sitio llamado Brightling Sheep Créame lo que le digo, amigo Está en lugar seguro ¿Vio dónde fue La joven señorita Del compartimento contiguo? No, amigo No lo vi ¿La ha perdido? Ha desaparecido Y la anciana también Creo que están en peligro Vaya, hombre Una vieja también Sí Tiene que ayudarme A lo mejor Se han metido en el lavabo ¿No? No creo Nunca van solas Siempre van de dos en dos ¿Sabe? No La han raptado Estoy seguro Tengo que buscarla ¿Qué le detiene, amigo? El revisor No es lo que parece No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es Sí No es problema Vale, no es problema Pero qué Pero qué hace No salte No pensaba saltar Voy a subir al techo del tren ¡Hala, venga! Míreme Vale ya, amigo Le echaré una mano Vale Para este lado no Tenía que ser para este, ¿no? Pues no Tenía que ser para este lado ¡Suscríbete al canal! Siempre había querido detener un tren Y ahora tenía la oportunidad Ha salvado nuestras vidas Pero, ¿por qué? Siempre estuvimos del mismo lado, Stobart Causas diferentes, pero con un enemigo común Los caballeros templarios No les llame así Los verdaderos templarios serán enemigos nobles Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así Estos hombres son peores que los perros ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que cree, amigo mío Sí que es un arma Pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir Una espada de doble filo Un poder más antiguo que el de Molay Más antiguo que Salomón Les detendremos Usted y yo, juntos ¿Y Nico? No, George Mi viaje está próximo a su fin En el Jardín del Paraíso Me habla en Enigmas No me puede decir claramente qué persiguen La espada es el símbolo de una energía colosal Provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra Que se encuentran enfocados hacia Sandinians La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes Un poder que les hizo carismáticos Hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor ¿Cómo escapó de Bull's Head? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo Stovart Afortunadamente conozco los caminos del desierto Hmm, esa no es una buena idea 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 Que Allah le guíe a nuestros enemigos Gracias Una última cosa ¿Qué? ¿Qué es? Nada Bueno, el 91% Voy a tardar más de lo que creías en terminar el juego No te preocupes, no me he olvidado de ti Desátame al instante, George Stovart Lo haré cuando esté listo Eso no está bien, George No Te has aprovechado de que tuvieran las manos atadas Cuando Eklund apuntó el arma hacia mí pensé que iba a morir Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer Y besarte era lo primero de mi lista ¡George! Ajá George, tenemos que abandonar el tren Eklund se puede recuperar de un momento a otro ¿A qué esperamos, pues? ¿Qué estás haciendo? Yo me voy Por esa puerta no ¿Quieres acabar como Flap? No, especialmente Lo que queda de él está en camino hacia Londres Espero que sacara un billete de ida y vuelta Vale Ya hemos llegado Sí Hemos llegado a Escocia Y ahí está la iglesia Me sería mejor si tuviéramos un arma o algo Cam me dio una cosa ¿Qué? Su bolsa Estupendo Si nos encontramos con algún asesino podremos darle una buena merienda ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia La bolsa está llena de C4 ¡Guau! ¿Por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos ¿Para qué sirve el C4? Plástico, George ¿Vamos a comprar el camino hacia la victoria? Dos kilos de explosivo plástico El detonador se ha roto Sin problemas Compraremos una caja de cerillas en algún sitio No funciona así Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande Entonces no nos sirve de mucho ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente Durante la guerra civil inglesa en la mitad del siglo XVII Este lugar se usaba como depósito de armas ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto y te lo puedes imaginar ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí Vale, vamos a ver Nada, lo único que podemos hacer es entrar Rebusqué entre la gravilla y encontré una vieja pipa de barro con el cañón roto La manivela giraba fácilmente y la rueda grande comenzó a dar vueltas Se acaba de cargar la manivela De repente me quedé con la manivela en la mano Ahí está, se acaba de cargar la manivela Eh, ¿se puede volver a usar? Oh Hmm, quizás no Hmm Vale, tenemos cuatro huecos Empujé la manivela contra la boca del demonio ¿Y la pipa? El demonio no aspiraba Pero la manivela no se puede sacar así que tiene que estar correctamente en su sitio Intenté empujar el panel, aunque no me sorprendí cuando ni siquiera se movió ¿Niko? Yuhuu ¿Qué haces? Volcar esta inscripción en memoria ¿Sabes leerla? No Ah, no nos va a decir nada Ahora que ya no había manivela fue fácil quitar el engranaje y el eje Vale El engranaje entró limpiamente en la cuenca del ojo Seguro que el... El demonio... Hmm... No 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 Debajo de una de las piedras encontré una moneda de metal oxidada con el tiempo Vale, ¿habrá más cosas ahí? Estaba todo lleno de tierra, pero lo que encontré fue un pequeño engranaje y eje ¿Y qué más? A ver... Con mi emoción en aumento sentí algo entre mis dedos Era corto, duro y negro Algo que no esperaba haber encontrado aquí Era un capuchón de plástico de un bolígrafo No encontré nada Vale, ya está, se acabó A ver, el otro engranaje Deberá ir aquí, supongo Con un tiernido del metal en la piedra, coloqué el segundo ojo en su lugar Todos los piñones estaban engranados Empezó a girar Ya está la puerta Tan pronto vi la luz de las antorchas Me di cuenta que los falsos templarios se nos habían adelantado Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? Escucha, definitivamente oigo un canto Tienes razón, yo también lo oigo ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendería que estuvieran en algún tipo de ritual sexual satánico ¿Y a qué estamos esperando? Mira eso, Baphomet Lo vino tenía razón Este lugar era antiguo incluso para los templarios ¿Este lugar entero? Esto es Baphomet Finalmente la verdad Los templarios nunca habían adorado a este ídolo Más que habían adorado al arco iris Pero el arco iris era considerado como un símbolo de un pacto con Dios ¿Quién les revelaría el lugar? Rosso, el miserable traicionero Al contrario El inspector Rosso ha sido un modelo de obediencia Una importante cualidad en un verdadero templario Estate quieto y atento si deseas vivir mucho tiempo Hermanos y hermanas Nos hemos reunido aquí Para presenciar la nueva forja de la espada rota Aquí, ante el centinela de Dios Baphomet Gran maestro y caballero de Baphomet Te saludamos y proclamamos nuestra obediencia hacia ti Te saludo, guardián del templo Hace siete siglos perdimos nuestra arma más grande La espada de Baphomet Ahora, nos preparamos para volver a forjarla Y esgrimirla contra nuestros enemigos Conduciremos a la gente a una nueva orden Donde todas las fronteras desaparecerán Todos estaremos unidos bajo la cruz roja de los templarios Cintas, a la刻 de una foto Y esgrimirla contra nuestras fronteras Eso es una segunda escena de la humanidad Muchas veces hace poco payment Absolutamente la struggle Y esgrimirla contra nuestros enemigos Aunque, seguramente, te habrás dado cuenta que nuestros enemigos te han confundido Ambos queremos un mundo mejor Afortunadamente, no se ha causado ningún daño Necesitamos hombres con determinación y recursos como tú Únete a nosotros, George Únete en una verdadera hermandad Sí, ¿verdadera qué? ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Bigram y Klausner? No les considerabas hermanos, solo fracasados Tres hombres murieron y a ti te importó muy poco George, sabes que hay sacrificios necesarios Todas las grandes empresas ¿Unirme a vosotros? Prefiero encontrarte en el infierno Ah, George, tenía muchas esperanzas puestas en ti Solagar, Eclun, mátale Lo jugo Que guía que todo juega bien Aquí todo el mundo se está matando Aprésalos Mátalos No escaparán Bueno, bueno ¿No es este el gran detective y su precioso ayudante? Va a ser un placer matarlos a los dos George, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé Primero grabar Y ahora vamos a ver Venga Nico, nos vamos Idiotas, no podéis escapar de nosotros Guido, deténles Pero, maestro, la pólvora Esa pólvora data de la guerra civil inglesa, estúpido Tiene más de 300 años ¿Cómo de explosiva crees que es? Pensé que todo se había acabado Pero Nico tenía una última jugada en la manga O en su bolso, para ser precisos Un bolso lleno de explosivos plásticos Quizás este material, Eja Nuevo ¡Bum! ¡Bum! No pasamos mucho tiempo en Escocia A George se le habían terminado las vacaciones Y yo tenía otra historia que escribir Una historia que no era cierta, por supuesto Pero con suficientes verdades a medias Para llenar una página y poder pagar el alquiler George y yo quedamos en París Le enseñé mis restaurantes favoritos Y él me contó sus mejores chistes ¿Sabes, Nico? Esta ciudad me trae tantos recuerdos Las cafeterías La música El alcantarillado Háblame de los payasos Los estafadores Ah, y de tu colega, Lobinó Sí, el bueno de André Cuando nos conocimos durante la investigación Solías desaparecer con frecuencia, Nico Lobinó y tú estabais... Estaba ocurriendo algo Pero no tenía nada que ver con André Era algo del pasado de lo que tenía que ocuparme Yo sola Así que me ocupé del tema Y ahora está zanjado Ah, ¿te he contado alguna vez Lo de aquel anciano matrimonio irlandés y la lotería? No, pero creo que vas a serlo Verás, era un anciano matrimonio irlandés Llevaban toda una vida casada Llevaban toda una vida casada O Cré? Se encontró una vida casada